Salud a Barra, que placer, que gusto, enorme saludarlos, muy pero muy buenas tardes amigos del fútbol, amigos de Racing, aquí estamos en esta jornada de domingo de abril en la República Argentina para vibrar, sentir y palpitar con la fecha 13 del grupo 2 de la Copa de la Liga, van a jugar a partir de las 6 y media de la tarde a través del show de Racing en simultáneo por Nacop Cañuelas y sus múltiples plataformas. Y para M1080, Radio Claridad, Racing y Lanús en un partido clave, determinante, crucial para las aspiraciones de Racing respecto a su continuidad en la Copa de la Liga edición 2024. Estamos junto a Fede Tedesco y Aníbal Romero, quienes van a comentar y analizar el partido que se nos viene en un rato nada más, con Toti Pintos y toda la información de la academia de cara al juego de en un rato y también lo que viene para Racing por Copa Sudamericana. Y cómo va acomodando todo esto y también la cuestión institucional, las idas y venidas en el mundo Racing. En el Rengo Rodrigo Díaz nos contará detalles respecto a la actualidad del Granate Nico Coleman y la voz del hincha y las novedades y el color aquí en el cilindro, la técnica, la información a cargo de nuestra compañera Micaela Almada. Mi nombre es Enzo Peralta para relatarles seis y media Racing y Lanús en una tarde preciosa. Aquí en Avellaneda estamos para compartir el fútbol grande de la Argentina, el placer y el gusto de siempre, desde donde quiera que estés, sintonizándonos a través de nuestro canal de streaming, siguiendo algunas de las radios, escuchando a través de las aplicaciones. Hoy tenemos un abanico importante para poder llegar con el Racing y Lanús que se nos viene. Seis y media juegan aquí en esta cancha en Avellaneda. Ahora reitero, no me voy a cansar de decirle un domingo estupendo para ver y jugar fútbol con menos mosquitos. Vale decirlo también, han fumigado de todos modos hace un rato aquí en la cancha. Estamos a la espera del partido y vamos a empezar como es habitual cuando nos separa este tiempo de que empieza a rodar la pelota con la vuelta, con el saludo, con la bienvenida, con el pase a los compañeros y compañeras que forman parte de esta transmisión. El señor Federico Tedesco lo tengo aquí mirado en una de las cabinas del cilindro para darle la bienvenida a puntapié inicial. Se nos viene Racing y Lanús, juegan seis y media de la tarde. Fede, querido, qué placer y qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Enzo? Buenas tardes, contento de estar acá en la cabina 16 del cilindro de Avellaneda para el show de Racing, el tránsito más cancha. Acá estamos, una tarde espectacular de sol, la verdad que una tarde hermosa. Por fin vuelve a jugar un domingo Racing nuevo de cinco meses. La academia vuelve a jugar un domingo. La plaza del año que la KD juega de local, bueno, algo importante. Estamos ya en el canal de YouTube, obviamente bien manejado con Mika Almada. Un saludo a la gente que a poco se está conectando a esta previa, más de diez personas en el chat. La ponen like, tenemos ocho likes, queremos llegar mínimo, mínimo, antes de comenzar el partido a 25 likes. A 25 likes queremos llegar y se está viendo muy bien mostrado por Mika. La gente que a poquito va llegando al cilindro se ve la patea de muy bien. Se ve también el césped de... Se ve lindo el césped, la verdad, se ve lindo el césped del cilindro. Así que de a poquito un partido importante, obviamente, para Racing, porque si no gana queda afuera. Si no gana queda afuera. Hoy es matar a los bolíos, ¿no? Como quien dice, es una final para Racing, porque lamentablemente ayer hicimos un barrio todos que a la academia no le comien. Ganó a Boca, ganó a Defensa, bueno, no queda otra. Esta tarde hay que ganar, ganar contra el Verani. Bueno, después esperar varios resultados para que la academia pueda estar en cuarta final. Algo complicado, no imposible, pero primero tendrá que esta tarde ganar acá. Si no directamente, si empata, queda afuera el equipo de Cotas. Algunas novedades en el equipo que yo no va a contar, Toti Pinto. Son los goles que no están, por lesiones, supuestamente por lesiones, Toti no va a contar. Y, bueno, con mucha esperanza, la gente que a poquito va a pallear. Se hace una buena victoria por Copa Solnicana, pero hoy sí. Hoy es el plato fuerte de la jornada, porque la academia no tiene otra que ganar. Un rival que viene segundo, un rival que viene peleando para acceder a la Copa de la Liga. Así que no será fácil. Funtaluki, igualmente, la estadística es buena, ya la vamos a contar. Pero los últimos tres partidos, Racing los tres ganó. La verdad que es un historial muy beneficioso para el equipo de Cotas, que ojalá hoy lo pueda llevar a cabo y la academia deje los tres puntos acá en Avellaneda, Enzo, querido. En la recorrida que hacemos habitualmente, tras su saludo inaugural de Fede Tedesco, me voy con el viejo Aníbal Romero. Estamos en una de las cabinas del cilindro con la gente que va llegando. Tarde estupenda, sol, cielo despejado para disfrutar del Racing y la luz que se nos viene en un rato nada más. Viejo querido, qué placer y qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, Enzo, un placer para mí también. Saludo a todos y a todas que están ahí prendiéndose. De a poco en esta tarde de domingo. Muchos ya en la platea tomando todavía el sol de esta jornada de domingo brillante, ¿no? En la tarde, hace rato que no estábamos un domingo aquí, en el cilindro, para ver un partido con esta expectativa. No solamente para los hinchas de Lanús y para los hinchas de la academia, ¿no? Porque se van achicando los márgenes, se va completando la grilla del calendario regular de esta Copa de la Liga que inicia el primer semestre del año. Entonces, bueno, las expectativas por la clasificación de entrar entre los primeros cuatro pero queda cada vez un hilo más delgado por el cual van a estar midiéndose, ¿no? En estas últimas fechas de esa etapa regular. Casi que es entrar por la endija de la puerta, ¿no? Pareciera para Racing, más que para los demás, en esto de jugar con más presión encima. Es cierto de que el equipo de Costas en la semana empezó a disputar su otro frente de la Copa Sudamericana y le fue bien, pero no sé si suma un torneo para el otro. En lo anímico creo que sí, pero en lo futbolístico o en lo deportivo no sé si tiene tanta influencia. Veremos ya en un rato con nuestros compañeros, nuestras compañeras, qué equipo pone en cancha hoy para enfrentar al elenco de Cielinski que cuenta también por ahora con esa ventaja a favor de estar mejor en esa tabla. Por eso digo que la presión va a ejercer más que nada esta tarde aquí, en este terreno, que luce con menos irregularidades, con un poco más de verde césped acomodado para jugar con la pelota al piso, con un Racing que esté con la obligación de salir a ganar, como decía Fede, de entrada. Y sabemos también la especulación que puede tener un equipo de Cielinski sabiendo de si tiene ventaja como para correr a contragolpe, como quien dice. Así que bueno, es un partido de amplias expectativas para hoy a la tarde y nosotros esperamos estar a la altura de las circunstancias para contárselos a ustedes que estarán acompañándonos, ojalá. Y con mucha gente creo en el estadio, de a poco vienen llegando, se vienen acomodando, vienen todavía de cara al sol. Estuvieron ahí también haciendo algunos reacondicionamientos en lo organizativo. Cuando llegaba a la cancha vi que estaban medio como fumigando alrededor del terreno en cuanto al tema de los mosquitos que hay que prevenir y hay que seguir cuidándose. Vale la pena destacarlo. Pero bueno, veremos en lo deportivo si Racing puede sacarse en la presión que va a ejercer el hincha apenas comienza el partido para ir a buscarlo y con tranquilidad poder elaborar ojalá una victoria que lo llegue a estar un poco mejor acomodado de cara a las últimas instancias de esta etapa regular. Como para no seguir agregando presión a la próxima fecha y ya no quedar en el camino, como decía Fede hoy. Porque un empate casi que lo estaría dejando muy relegado y una derrota ya lo dejaría afuera del todo en esta ilusión. Es cierto de que en la Copa Argentina sigue camino adelante. En la Copa Sudamericana arrancó entre semana con buen pie ganando 2 a 0 el equipo de costas. Veremos si en esta Copa de la Liga todavía quedan chances como para que Racing respire con la frente alta. Cuando saludaba a Fede Tedesco y le dábamos al pie al viejo Aníbal Romero también, claro, es el momento también de ir a la zona baja. Ahí está Toti Pintos, está el Rengo Rodrigo Díaz. Veremos con qué se nos viene hoy Toti Pintos porque Racing se juega una parada muy importante y tendríamos que hablar, y esto no es por buscarle un título ni porque querramos tener una acción disruptiva en la previa, pero me parece que lo que es es, si hoy Racing no gana y una fecha antes de que termine la etapa regular de la Copa de la Liga queda fuera de cuatro equipos, estaríamos hablando de un fracaso rotundo. Me atrevería a decir que si fuese otro, el técnico que estuviese a cargo del primer equipo, estaríamos en presencia de un escándalo. Pero claro, no digo que no hay que analizar otros factores que pueden llegar a ser múltiples para entender o encontrar alguna respuesta de por qué Racing llega a jugar hoy. este partido ante Lanús con la posibilidad latente, latente, porque tiene más chances de quedar afuera de que pasar, y tiene más chances de quedar afuera hoy que de jugar con chances ante Belgrano. ¿Por qué? Y porque voy a lo básico. Son dos resultados contra uno. Entonces, ante eso, la pregunta que me surge, que se la traslado a Toti, y quiero que nos responda a nosotros, pero a nosotros en calidad incluso de oyentes, si en algún momento se barajó la posibilidad de que Racing hoy presente un equipo alternativo, o al menos un mix, porque juega un partido importante por Copa Sudamericana, tal vez de la primera etapa de Copa Sudamericana el más importante, el del próximo miércoles. Entonces, la pregunta sería, lo traslado a esto, ¿no debería haber optado hoy por un mix? ¿No podría haber hoy tirado a la cancha un equipo alternativo? Bueno, el señor Toti Pintos, aquí le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, David? ¿Qué dice? ¿Cómo va, señor Enzo Peralta? Como un saludo grande también a Aníbal, a Fede. Y bueno, vamos a levantar esto, porque hoy es una final. Racing juega una final. Racing hoy, contra Danús, tiene que ganar o ganar. Y después, vamos con la ilusión a Córdoba para poder clasificar a los cuartos de final. Hay que creer, así como nuestro entrenador se besa al Rosario cada vez que ingresa el equipo a la cancha, hay que creer en este equipo, hay que creer en este cuerpo técnico y en cositas. Algo va a pasar, créame, créame, usted que está del otro lado, que le mando un saludo grande a mi público que está ahí en YouTube. Sígame, sígame. No voy a decir, no lo voy a desfraudar, porque eso lo dijo un tipo que vendió todo después. Pero bueno, mientras, justamente, sale el equipo a la cancha para hacer el precalentamiento, 11 confirmado, la gente está ingresando de a poco en el cilindro, las calles de Avellaneda vienen colapsadas, está colapsado el ingreso, por eso está entrando de a poco el hincha a la cancha. Bueno, pero más allá de la eufórica presentación... Sí, porque hay que levantar un poco, porque mucha negatividad hay. Sí, el pastor, ¿no? Más allá de ese saludo símil, con el respeto, por supuesto, a todas las religiones, iglesia evangélica de domingo a la mañana. Yo vi que venía con un bidón grande, ¿era agua bendita que trajo? Sí, o apagar el humo que él mismo incendió. Ah, está con un bidón a la cancha. Entonces, cuando lo escuchaba, digo, bueno, no me habrá escuchado mi saludo para con él, porque en realidad no me respondió lo que le pregunté. No respondió nada, nada. Claro, él salió con un mensaje casi de tono espiritual, y en realidad lo que le dice fue una pregunta. ¿Por qué planta el equipo que planta? Si en algún momento barajó la posibilidad de ir con equipo alternativo. Bueno, él salió con un mensaje de vestuario, casi fue el que dio la arenga. De hecho, hablaba y salieron los jugadores a la cancha. Pero, ¿cómo va a poner Racing un equipo alternativo hoy? Si se está jugando una final, se está jugando una final por entrar a los cuartos de final de la Copa de la Liga. No puede poner un equipo alternativo hoy. Es más, se lo dije yo el otro día después de Santiago, cuando cosas dicen en la conferencia de prensa, y quizá rotemos contra la noche. Yo se lo dije, no, imposible. Imposible. Es más, yo hubiera cuidado a Maravilla el otro día. No lo hubiera hecho jugar. ¿En dónde? ¿En Paraguay? En Paraguay, si jugamos caminando, ahí ganábamos con la cuarta. ¿Y si Racing ganó por Maravilla? No, ¿cómo por Maravilla? Ganó por Roger el otro día. Ah, bueno, no, bueno. Vos tenés un pedazo del pase, ¿no? Vos tenés algún acuerdo, te llevará de jefe de prensa a él si se va a Europa. Como es Roger. Roger es distinto, es diferente. Él juega como juega, parece difícil, pero él juega así. A ver, es más, en los últimos partidos lo vimos correr más a Roger y hasta tirarse a los pies. Lo que pasa es que, bueno, no sé de dónde ha salido una imagen de que Roger no sirve, de que Roger no sirve, de que Roger no sirve, de que Roger aquello. Es verdad, Roger tiene que hacer una autocrítica y nosotros lo venimos comentando. De que Roger tuvo una charla con el entrenador, donde el entrenador le dijo, ponete bien físicamente y yo te voy a tener en cuenta, cambiame la actitud en los entrenamientos y vas a jugar más. No estés molesto porque ya te va a tocar la oportunidad. Ah, pero para, pero para, pero para, pero para, 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 para. Lo que acabás de decir, lo que acabás de decir y que de cierto lo venimos hablando, no lo hablamos nunca. Entonces, vamos por parte. Estás contando algo que no lo contaste nunca, que no es menor. Capaz que en otro lado, sí, tal vez que como vos sos un administrador de información, tal vez, y como tenés todo el día abierta la despensa, decís, a este le doy un poquito, al otro le doy el otro, ¿no? Está bien, en el momento que estamos viviendo hay que parar la olla, ¿se entiende, maestro? Pero acá no lo contó, por lo menos. Acá por lo menos a nuestro público no lo contó. Pero, entonces, quisiera saber qué pasó en esa charla, qué ocurrió, cuándo fue, no digo con precisión, de cirujano, pero al menos algo de esa charla que vos decís que pasó. ¿Qué pasó? No, en esa charla que fue antes de los amistosos de FIFA, después de que Roger se recupera de la fiebre, ¿se acuerda? En el partido contra defensa. Sí. Que Roger no juega. Que yo le dije a usted, usted me dice que yo soy defensor de Roger, ese día yo le dije a usted, yo con fiebre me llaman a jugar al fútbol y yo igual. Ah, bueno, no es parámetro usted. Está bien, pero cualquiera que le gusta el fútbol y que ama el fútbol como profesión, va a ir a jugar aunque te duela, ¿no? Aunque estés al borde de la lesión. Por eso después tenemos que hablar acá de otro tipo que hoy no está, ¿sí? Que hoy no está. Que ahora le dicen sobrecarga, ¿no? Ah. A estar enojado. Bueno, capaz es porque Costa no lo invita a hacer nada acá, debe ser por eso. Pero, a ver, volviendo a Roger, volviendo a Roger, Roger habló con Costa y Costa le preguntó, ¿qué pasa? ¿No te sentís bien en la cancha? O sea, no te noto contento en los entrenamientos. Y bueno, y ahí el colombiano le dijo lo que sentía, que era lo que veníamos hablando, que no estaba a gusto, que no se sentía importante, que quería sumar más minutos, que él siente que no lo bancaron, ¿sí? Y bueno, ahí se animaron las perezas y Roger volvió a jugar por eso. El otro día, no sé si alguno prestó atención al detalle, Roger declara con su culínico. No declara solo. ¿Qué significa eso? Entonces, esto, y esto está, está pautado esto, para que obviamente no se escape ninguna declaración que pueda sonar adentro del vestuario, ¿no? Consensuado. Entonces, por eso digo, pero igual yo pongo acá arriba de la mesa que Roger en junio es muy posible que se vaya de Racing, que recibe una mejor oferta. Ah, bueno, no, 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 pero pará, 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 pará. Vamos, vamos a parar un poco la pelota. Entonces, pero eso se lo vengo diciendo hace tres fechas, ¿eh? Desde el día de defensa. Bueno, estamos de acuerdo, sí, es cierto. Ahora, entonces no estamos todos tan locos cuando lo vemos con la falta de compromiso que tiene. Se está cuidando porque se va. No, 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 no es falta de compromiso. Yo digo que el jugador se quiere sentir importante, quiere sumar minutos, quiere volver a ser Roger Martínez, no siente que lo tratan como Roger Martínez, y entonces dice, bueno, si llega una mejor oferta en donde a mí me traten como Roger Martínez, me voy a ir. Pero si hoy se juega la clasificación y juega el partido más importante de los últimos 25 años según Totti Pinto, si va al banco. No, 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 el partido más importante de los últimos 25 años lo perdió Fernando Gago, el estado de la mano, a Popesi, o a Sigali, o a Aria, que vayan a patear el penal. Sí, sí, está bien, sí, sí. Y Roger se lesionó porque no estaba bien entrenado. Hoy es uno de los partidos más importantes del año, el partido más importante del año, pero, o sea, yo no imagino, es más, si hoy pierde Racing, se acabó Aria, y el miércoles ataja Cambeses y empieza su sitio. Usted dice, depende cómo pierda Racing. Y acá es donde hay que hablar, pues cerrando el tema Roger, ¿no?, porque a usted le gusta pegarle a Roger. Cuando dice usted, ¿a quién se refiere? Porque somos varios los que estamos acá. No, no, usted, el relator. A mí no me gusta, no, 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 para, para. Yo permito cualquier cosa, desde mi lugar, lo que tiene que ver con el campo de la opinión. Permito cualquier cosa, cualquier cosa, permito. El tema es la falta de compromiso, y lo que tiene es falta de compromiso. Pero no tiene falta, juega así. No, 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 porque la llave contra los colombianos no la jugó así. Contra el Técnico Nacional jugó igual. No, no jugó así, jugó con otro compromiso. Jugó con otro compromiso. Bueno, pero ahí es donde yo le explico eso de que él no se siente tratado como la figura que es. No, pero esto no es un, no, pero bueno, esto está bien, parece... Creo que... No, por favor. Le molestó que no juega contra Boca, ¿no? Esto sí. Claro, bueno, ahí, ahí viene. Pero qué decir, jugó contra Boca, ¿sí entra un rato? Fue el suplente, fue el suplente, fue el suplente, fue el suplente. Es que eso le cambió la cabeza acá en Racing. No, no, a ver, acá el partido con Boca, el de la bombonera, es como el partido en donde hay un quiebre entre Roger y el cuerpo tenso. Sí, te entiendo. Porque después de ese partido, a los 5 o 10 minutos, ya sabíamos nosotros que Roger no jugaba en la bombonera. Y el jugador ni se había sentado en el micro para volver a la casa. Entonces, me parece que usted imagina, ¿no? Cómo se debe sentir el jugador cuando siente que hay una parte que lo quiere dejar expuesto y dando la información. Obviamente, en mi trabajo, yo consigo la información, nuestros colegas también consiguen la información, pero 10 minutos que había terminado el partido contra Sarmiento, nosotros ya sabíamos que Roger no jugaba en la bombonera. Igual, el que no puede faltar en este equipo es maravilla, no sé por qué lo querías sacar vos. No, para cuidarlo. No, igual, si está bien así, que juegue toda la frente que tiene Racing. Que juegue la Copa Argentina, que juegue la Sudamericana, el campeonato. Sí, es más, yo no tenía otro goleador. Por eso digo, la charla fue importante, entre cosas y cosas, porque se animó ahí una pereza y se le dio confianza al jugador. No, yo digo, Toti, tenés el hombre gol hoy, que pasa por un buen momento. Está bien la intención que vos le ves en esto de poder cuidarlo para que juegue el miércoles, pero hoy también necesitas de alguien que te abra el partido. Como el otro día, después nos dimos cuenta de que Luqueño casi que no estaba a la altura de las circunstancias, pero abre el partido maravilla. Con San Martín de Bustaco también sabíamos que Racing era superior, pero abre el partido maravilla. Y sí, pero por eso yo le decía a Micaela Almada que no podemos no ganarle a un equipo que, con todo respeto, a Lautaro Comas, es la figura del esportivo luqueño. No podía Racing no ganar en Paraguay. Es más, ganó caminando. Bien, bueno, no, no, termina exasperando a todos, termina exasperando a todos, es él contra todos. Bueno, igual, usted está evitando que yo hable del hombre que tenemos que hablar. ¿Qué pasa con Leo Sigali? Bueno, pero escuchame, yo sabés a quién quiero que hable, Rodrigo Díaz, me gustaría también que hable Micaela Almada. Volman con la gente. Ah, recién habló Micaela Almada. Volman con la gente, digo, a mí me gustaría también que hablen ellos, porque si no, yo le voy a decir una cosa a Tedesco hoy acá. Usted no quiere mucho a Sigali. No, 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 si no, ¿a qué hora es el próximo partido de Racing? 21.30, ¿cómo es el miércoles? El miércoles, yo entro en la cabina 21.15. No, que conduzca Pintos. ¿Con Muelo, bueno? No, por eso, no, no, que lleve adelante la prueba. 21.15 me siento, no todos los equipos. Y ya viene el jueves aparte el Muelo, ¿no? Y 21.25 digo, buenas noches, ¿cómo te vas? Acá arranca y arranco a recetar como un loco. Escúcheme, ¿de qué tema no quiero hablar yo? No, digo, ¿usted va a hablar? ¿Va a decir algo? ¿De qué? ¿El señor Leo Sigali, el capitán que hoy no está en el partido más importante del primer semestre? No, lo que voy a decir, lo que voy a decir, si hoy no está Sigali, si vos me decís que Roger no se siente cómodo, y tal vez alguna cuestión más que se me pasa, es que claramente le está costando el manejo del vestuario al entrenador. ¿Se acuerda la primera fecha? La primera fecha contra la Unión. ¿De qué habló Costas ese día? No, no me acuerdo, ¿sabés lo quilombo que tengo yo? Ese día, ese día, Costas habló de la actitud, y al otro partido con Tigre, ¿quién sale a responderle a Costas? ¿No se acuerda a Sigali? No, figura que hoy tiene Racing en el campo. Juan. Ah, que dijo que tenía la actitud y demás. Claro. Ah, entonces vos en este punto me decís, no es descabellado lo que yo estoy diciendo. Claro. En torno al manejo del vestuario. Claro, pues por eso le digo, a ver, en un lado, yo lo banco a Costas, porque la verdad no tiene que haber privilegios en el vestuario, porque venimos de un entrenador que sí se los daba, pero por otro lado, también hay que tener cuidado, no con estas cosas, porque no es el primer barullo que se escucha, ¿no?, de parte del vestuario. Bien. Bien. Bueno, lo voy a saludar, ¿me permite seguir con la recorrida, Pintos? Por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Igual vale destacar a nuestro compañero por la información que acaba de acercar, ¿no? Eso también corresponde decirlo. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Rengo Rodrigo Díaz. Rengo, te va a volver loco, Pintos, ahí. ¿Cómo te va, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, censo, es placer saludarte a vos, a Niva, a la Fede, a la audiencia, y bueno, una sana costumbre ver acá a Racing en el cilindro y estar con Toti y bancándolo todo el partido. Así que bueno, son dos costumbres lo que ya volvió una vez. Gracias mucho, está. Eso es lo importante y no vendiendo tanto humo como mi compañero. No, tranquilo. No porque quiera hablar mal de él, porque no es el caso, pero vamos a hablar de un granate que para la estadística, vamos a ver si lo podemos mufar, pero como le gusta a Fede, es el equipo que más ganó de visitantes junto a Godoy Cruz. De hecho, le ha ganado a Godoy Cruz en Mendoza, cinco partidos ganados, uno perdido. En el torneo local, marcha segundo con 23 unidades, 12 partidos jugados, 7 ganados, 12 empatados, 3 perdidos. Viene a empatar sobre la hora frente a Unión de Santa Fe como local. Gol de Fabio Álvarez y de Ramiro Carrera. La semana, el debutó de la Copa Sudamericana en Brasil, ha rescatado un empate sobre el final con un gol de un ex-Racing, Augusto Lotti. Y bueno, viene con dos cambios, para ser precisos, porque el equipo ya está confirmado. Vuelve a la titularidad superando una molestia el Loco Díaz en el ataque. Y otro de los que vuelve, pero a la sala de la defensa, es Gonzalo Pérez en lugar de Canales. En el que, bueno, viene, como bien dijimos, viene de un buen andar en el torneo. Y desde ya, en caso de ganar, ya estará liderando junto a Godoy Cruz. Y prácticamente clasificado en lo que sería la próxima etapa de la Copa de la Liga. Así que, Enzo, cuando quieras, yo te voy a dar el once. Déjame redondear que el Granate jugará el próximo partido de local, en Sudamericana, el próximo jueves, frente a Real Garcilaso, a las siete de la tarde, el once de abril a las siete de la tarde. Así que, por ende, Cienliki hoy pone los titulares, línea de cinco en el fondo, con un viejo conocido de la casa. Sí, con Néi Domínguez, ¿no? Que es, obviamente, que vuelve al cilindro, vuelve a jugar el campeón Néi Domínguez, solamente querido por la gente. Como decía, el Rengo viene segundo, el Granate, 23 puntos, ganó siete, enfrentó dos y parió tres, nada más y nada menos. Viene el cuatro de última de visitante. Atención a este detalle, Rengo, ¿eh? Últimos cuatro partidos de la Núz, de visitante. El torneo lo estamos hablando, obviamente, que no pierde la Núz en el torneo local del 7 de marzo, su mes, que no pierde, que periódico, se está en Córdoba. Mirá vos qué paradoja el equipo de, pero algo, que ya se fue igualmente, que perdió de local. Pero, en el último, no, Rengo, en los últimos cuatro partidos, lo ganó todo, torneo local, empató, vos dijiste bien, de todos modos, Copa Sudamericana, con Cuidabá, uno a uno la semana pasada. De hecho, venía un golpe fuerte, perdido en el viejo clásico del sur, frente al porvenir en cancha de defensa y justicia, en lo que es Copa Argentina, viejo clásico del sur, porque se ha jugado pocas veces y ha ganado el porvenir. Y ese fue un golpe duro, en el cual, bueno, la Núz rápidamente se recuperó, y bueno, como bien decías vos, viene bien en el torneo local y ha sacado un empate de visitante en Brasil. Le doy la bienvenida a nuestra compañera, a Micaela Almada, también para contar detalles que tienen que ver con el fútbol, el deporte, a esta hora del domingo, pero, por otra parte, también porque para nosotros es muy válido su opinión, su mirada y su reflexión en torno, no solamente a los temas que estuvimos hablando, sino también a su presentación respecto a lo que se juega Racing en esta tarde. Bienvenida, Mica. Ojo, no se escucha, Mica, ¿eh? Ahí estamos con algún inconveniente, intentamos recuperar a nuestra compañera. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. En el cablecito. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Por supuesto, también a toda la audiencia que está pendiente, ¿no?, de la Academia en esta jornada trascendental para lo que será el futuro inmediato de la Academia. Dejame decirte que hubo resultado final en los partidos que se estaban jugando en Tucumán y Barraca Central. Por un lado, Atlético Tucumán venció por 3 a 2 a Gimnasia La Plata y Barraca Central venció por 3 a 2 a Instituto. Por otro lado, bueno, no voy a contestarle a Totti, me parece que señala puntos válidos y más, pero me parece que esto de Roger figura y demás, también hay que entenderse no solo al técnico, no es por ponerme del lado de Costa, pero vos tenés un jugador que está en estado de gracia, que está en su momento y obviamente lo tenés que sacar provecho de eso. Me parece que un jugador que te hace un gol cada 93 minutos con 12 goles en 14 partidos, como está Maravilla, creo que obviamente no es el momento de sacarlo del terreno de juego, creo que es titular indiscutido. Obviamente Roger tiene que romperse un poquito más y pelear bien el puesto, pero el momento de Maravilla es indiscutible. ¿Qué pasa, Totti? Decime el jugador más equilibrante después de Clautaro Martínez. El fútbol también es un momento. No, decime un delantero más equilibrante. Al micrófono. ¿A vos te parece...? El delantero Martínez acá es uno de los más importantes, que sea distinto dentro de la cancha. ¿Pero a vos te parece que Maravilla no tiene recursos? Porque para mí es un jugador, un delantero completísimo. Lo digo, un jugador parecido, el más parecido a Lautaro Martínez, que se fue. ¿Pero qué tiene que ver las características con el desarrollo? Porque en algún lado, en algún lado... ¿De algún lado te tenés que agarrar para justificar lo que está diciendo? No, no, en algún lado... No, no. ¿Vos lo tenés metido a Roger en este caso? Pero el fútbol son momentos. Está bien, bueno, por eso digo, entiendan que Roger necesita sentir su importancia. Pero tenés un tipo que te hace 12 goles en 14 partidos. Está bien, ese es el 9. Listo, dejalo al 9. Sí, pero a Roger dónde lo ponés si no lo podés jugar de 9. Bueno, ¿dónde ponés...? No, porque los ponés a los dos y se molestan. Los ponés a los dos y se molestan. Es más, Roger molesta generalmente al 9. Sin embargo, el otro día, maravilla el dios posee a Roger, ¿no? Obviamente, a la Copa San Micalá. Pero bueno, es cierto lo que dice Mika Almada. En su turno se dice en el canal de YouTube. Mucha gente escuchando. Más de 20 personas. Se lo dan a Raúl Centurión, a Carla, a Gastón. Dice a Costa, hay que tenerle paciencia. Costa, esto recién empieza. Pero lo vamos a jugar por tres meses. Y aún así, parece que es razonable. Sí, pero además es que tiene que ir Costa, dice Payer, a diferencia de Gastón. Y Francisco Bessara dice Vamos Racing. Y Fernando Scorsin, si han aprendido a Yo Racing, gracias a Fernando por estar. Ustedes van de la Fernanda y dice Vamos Racing, vamos a la Academia. Bueno, mucha gente aprende acá en YouTube. A mí me gusta, che, tengo 15. Nada más que llegar a 25 antes que arranque el partido. Así, a poner like, a suscribirse. Al canal que se viene algo especial. Atento, atento porque se viene un sorteo especial de una casaca de Racing. Sin una camiseta alternativa a la Academia, tenemos que llegar a 10.000 suscriptores. Así que vos estás conectado, ¿no estás suscrito? Aníbal, suscríbete al Yo de Racing. Dale, dale, dale. Que cuando llegamos a los 10.000, sorteamos la camiseta. ¿De dónde vino la camiseta, no? De la Academia. Sentireza de Kappa. Agradecemos a Kappa y a Prensa Racing, obviamente. Es mi botón, ¿no? Mirá vos. Así que agradecemos, realmente, a Kappa. ¿Pidió alguna condición, algo? No, usted sabe, usted sabe lo que pasó. Usted concede de esas cosas porque usted es amigo. No, ojalá. Por eso cuando se esboza alguna crítica, se empieza a poner nervioso, Toti. Por eso, cuando la otra vez contábamos algunos temas de la mañana, le decía, viste que le decíamos, usted quiere decirlo al aire, hasta que empezamos a tocar el tema y decía, claro, estaría gestionando la camiseta paralelamente. Entonces, había que ser cuidadoso. Bueno, vamos con el señor Nico Colman. Sí, sí, por favor. Señor Nico Colman y la voz del hincha. Buenas tardes, muchachos. Aquí estamos en el cilindro, por supuesto. Una tarde esa noche, no, no. Me queda raro decir tarde porque hace bastante, ¿no? No se juega en este horario, pero un domingo hermoso, espléndido, con toda la gente, con todo el público que sabe que el día de hoy va a estar enfrentando una dichosa final, como bien han mencionado todos mis compañeros. Y estamos acá con la gente. Amigo, ¿cómo estás? ¿Estamos en vivo para el show de Racing? ¿De dónde? Bueno, acá estamos con el amigo. ¿Vale, amigo? ¿De dónde son? De Seiza. De Seiza. ¿Amigo, nombre? Matías. Matías, te pregunto un poco cómo ves al equipo de Costa. Bueno, teniendo en cuenta que hoy se juega una final ante la NUS, es un partido complicadísimo, pero ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con fe? ¿Lo ves bien? La verdad que somos bastante regulares. Esperemos que hoy empecemos a jugar bien. Pero tenemos más puntos de que juego, me parece. Teniendo en cuenta lo que dijo Costa, también el último partido de Sudamericana, todo lo que se le viene con la Copa Internacional, el hincha de Racing, ¿tenemos que tener fe de cara a este título internacional? ¿Se nos puede dar? Siempre, 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 fe siempre. Somos Racing. Siempre, siempre, fe siempre. ¿Y algún jugador en particular que hoy digas, hay que dar de las pichitas a este? Maravilla, maravilla, maravilla. Sin duda, maravilla. Están gelados. Perfecto, muchas gracias. Ahí pasaba el amigo de Seiza. Vamos con otro más. Amigo, estamos en vivo para el show de Racing. ¿Te puedo molestar un segundito? ¿De dónde sos? De Lanús. De Lanús, bueno, también tenemos acá al amigo de Lanús. ¿Cómo ves el partido de hoy? ¿Cómo ves este desafío que tendrá que enfrentar, no, Gustavo Costa? Mirá, a priori el partido es complicado, pero la historia manda. A mis vecinos los tenemos de recontra nieto. Así que quiero pensar que vamos a ganar. Depende de nosotros ganar los dos partidos y ver qué pasa con el resto. Con este plantel es una picardía que hay afuera. Sí, sí, sí. Mismo te pregunto de cara lo que dijo Gustavo Costa, ¿no? Teniendo que ver con los títulos, con la sudamericana en el último partido. El hincha de Racing, nosotros tenemos que estar entusiasmados, ¿no? ¿No con la posible obtención de la Copa? Obviamente. Racing te debería apuntar a ganar de una vez por todas algo internacional, ¿viste? Pero, bueno, el otro día jugamos con un equipo que era impresentable y la verdad que el segundo tiempo fue lamentable de Racing. Quiero pensar que vamos a mejorar. ¿Tendría qué factores, como última pregunta, ¿qué factores determinás que tiene que mejorar Costa en sus equipos? Mirá, ofensivamente tenemos un monstruo delante que es una barbaridad. La verdad que lo que toca lo mete adentro. Pero defensivamente no puede ser que nos cabeceen, todos los partidos nos cabecean en el área chica, ¿viste? La verdad que es lamentable que nos genere cualquier equipo situaciones de gol. Es lamentable. Perfecto, bueno, muchas gracias. Hay pasado al amigo. Bueno, vamos a pasar. Uno más. Vamos a pasar. Uno más. Amigo, te molesto un sonido. ¿Nombre de dónde sos? Dante de Lanús. Dante de Lanús también tenemos ahí al amigo bancando, una final que juega Racing. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta el equipo de costas? Es un real difícil, es cierto. Pero, ¿qué pretensiones tenés con el partido hoy? Es una final y hay que ver si Racing está a la altura de esta final. Los partidos anteriores no lo estuvo. Yo creo que Racing pierde la clasificación hasta esta final en el partido con Platense y en el partido con Sarmiento. Esos dos partidos ahí, Racing, fueron claves y el formato de la defensa con cinco defensores, creo que fue un planteo equivocado. Ojalá todavía Racing pueda rectificarse y salir adelante. Te pregunto también un poco con lo que habló Costas, mencionando la Copa Sudamericana. Es sin duda la gran pretensión que todos los hinchas tenemos. Y sin duda te pregunto, ¿el hincha tiene que estar enfocado también en un título internacional como la Sudamericana? Sería lo ideal poder tener un título. Después del 88 de la Supercopa no sabemos lo que es llegar a zona final, jugar y ganarla. Así que sería lo ideal. Pero hay que ir paso a paso. Paso a paso, no hay que quemar etapas. Paso a paso. Bueno, y de este equipo del día de hoy, muchos ya destacaban a la parte de arriba, pero si nos tenemos que dar una figurita de Racing, sin duda hablamos de maravilla, ¿no? Sin duda, y aparte es el poder revelación. Porque todos pensábamos en Roger y terminó siendo el otro Martínez el que está salvando a las papas. Si sacás la cuenta de la cantidad de goles que tiene Racing, de la cantidad de goles que tiene Maravilla, sin Maravilla no sé dónde estaríamos. Así que hay que cuidarlo también. Hay que cuidarlo. El otro día tenía que haber salido él y no Roger. Pero bueno, ojalá que el tipo se la banque y yo creo que con Salas están generando una buena dupla. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba el amigo, entonces, bueno, vamos a seguir hablando entonces con la gente que de a poquito también está llegando. Una platea repleta. Muy bien, ahí pasa el amigo Colma, ¿no? Hablando con la gente, muy bien, hablando acá en la platea B, abajo de la cadena de 16 de 11, se ve en el canal de YouTube, realmente la gente de a poquito va llegando. La verdad que la gente espectacular, 6 y cuarto de la tarde, se van a Soraya Gutiérrez, sé que está escuchando. Bien dicho, Gastón, así trabajando, Gustavo. Vamos a la academia. Acá la gente de Canal de YouTube banca a Gustavo Costas. Como la gente también, pero yo también creo que no marcamos en la primera partida de Unzo, que el otro día se ganó con Lucario, pero se jugó un mal segundo tiempo, ¿no? Sí, me dio la impresión que Racing reguló en el segundo tiempo. Independientemente del espíritu crítico que uno pueda tener sobre el funcionamiento de Racing como equipo, encuentra el gol e incluso el segundo en los últimos 5 o 7 minutos de la primera etapa y después en el segundo tiempo se dedicó a regular, a no cansar piernas y en ese aspecto le dio la iniciativa a los paraguayos que nunca tuvieron el ímpetu y la voracidad para ir a buscar el partido. Racing jugó o estuvo ausente en el segundo tiempo, pero hasta me atrevería a decir por decisión propia. Esto no significa que me haya dejado una buena imagen, pero creo que fue una decisión teniendo en cuenta que ganaba 2 a 0. Y que jugaba hoy la nube, ¿no? Claro, claro. Está bien, está bien. Es válido. Ya tenemos el equipo de Pindell y nos va contando de a poco el once de la cadena, ¿no? Señoras y seriores, Gustavo Costas ha elegido estos once para jugar ante la nube en un partido donde se dirime ni más ni menos que la posibilidad de que Racing llegue a la última fecha con chances. No depende de sí mismo, pero que al menos llegue con chances de meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga hoy tiene que ganar o ganar. Hoy es sí o sí. Y estos once ha elegido el técnico de Racing. Así va la academia. Racing que va con la gaviota Gabriel Arias con la número 21 en el arco. El capitán hoy por la tarde. Línea de tres con el hombre que tiene futuro de selección, el señor Nazareno Colombo. Con la tres de Líbero va a estar el gladiador Marco Di Césare. Después con la número dos va a estar el señor Agustín García Branco, el señor que viene de Independiente del Valle en la línea de tres. Después por un costado va a estar el costado derecho de carrilero derecho Santiago Solari con la 28 que el otro día subió un ril del partido que jugó contra Central Córdoba. En la mitad de la cancha ante la falta de Sosa suspendido por Quinta Amarilla están Almendra y Zucculini. Por la izquierda Facundo Mura con la número 34 suelto de enganche el señor Juan Fernando el parche Quintero con la número 8 y arriba va a estar Maximiliano Salas junto al boxing el señor el hombre del knockout Adrián Maravilla Martínez con la número 9 este es el 11 que pone hoy en cancha Gustavo Costa. ¿Y el banco de Racing las alternativas que maneja el entrenador Toti? En el banco están Cambese Rubio Martirena Conti Quiroz Galván Nardoni Vera Ursi González y el señor Roger Baker Martínez Tobincon con la número 10 el hombre de la fe que va a esperar su oportunidad en el banco de suplentes queda libre un lugar y ese lugar lo tenía que ocupar Leonardo Sigali pero por una sobrecarga no está en el día de hoy. Me voy al vestuario de Lanús el conjunto del ruso Ricardo Sciolinski así va el Granate El 42 el arquero Lucas La Costa será el capitán del Granate esta tarde 4 para Gonzalo Pérez 23 para Neri Domínguez 6 para Abel Lucianti 35 Brian Aguirre 22 Julio Soler 32 Ramiro Carrera 5 Felipe Peña Villajore 10 para Marcelino Moreno 18 Leandro El Loco Díaz y con la número 9 Walter los suplentes del Granate los suplentes serán el 1 Alan Aguirre 13 José Canales 24 Juan José Cáceres 36 Lucas Irusta Inter Raúl Loaiza 16 Franco Watson 17 Agustín Rodríguez 19 David González 40 para Fabio Álvarez 8 para Lucas Boggio 21 Augusto Lotti 27 Jonathan Torre El árbitro sus colaboradores el VAR y todo ese Mejunje Rengo El árbitro va a ser Yael Falcón Pérez asistente número 1 Juan Pablo Velati asistente número 2 Adrián del Barba cuarto árbitro Felipe Viola el VAR estará Facundo Tello y el asistente del VAR será Cristian Navarro señoras y señores presentado el partido estamos aguardando por la aparición de Racing y de Lanús los números que indican respecto a este encuentro Fede bueno Falcón Pérez 18 partidos ganamos 3 empatamos 3 perdimos 2 Alejito la estadística con el amigo Falcón Pérez el último pase poquito venga el cuervo 4-1 nos decían la fecha 4 en la academia fue en febrero de este año que inició Falcón Pérez la última vez contra el equipo de Granate hemos jugado 144 partidos ganamos 22 ganamos 38 y es realismo en la academia han empatado 34 veces el último fue el año pasado obviamente el gol de Guantá y Pérez en la academia 2-0 el último acá fue el 4-2-1 se acuerda en marzo en el pasado gol de Rojas de Pío que es un golazo de Tío Libre el equipo de Fernando de Mistergado y la última que ganó el Anus en general fue el 2019 que ganó 1-0 de local vuelve en contra se acuerda el último partido de Coyote diciendo el torneo local quedó la supercola a Tigre y se acuerda que ganó acá la Nus en la ballena hace mucho tiempo a ver usted la jovencita imagínese el 2014 fue a Racing campeón exactamente ahora 3-1 esta tarde la Nus ese día tambaleaba coca tarde domingo fue que empezó cuando la academia no se volvió en el minuto de juego y luego se dio a vuelta el equipo de Ate ese día lo bolsiquea Racing Merlo que era uno de los primeros partidos de Merlo no es que hacía poco que dirigía ya tenía algunos pero a Racing si no era el primero pegan el palo y ese fue uno de los primeros partidos polémicos de Merlo a partir de ahí empezó a ser polémico pero se hizo famoso ese día lo chorearon como se dice en las carreras de Racing sacando luego el de Silvio Romero y un equipo de Ate donde están la Nus y el árbitro ese personaje Merlo siempre pasa algo así que menos mal que hoy no lo tenemos por acá cerca hoy dije Falcón Pérez que va a dirigir los Juegos Olímpicos ¿no? así que bueno tenemos que dirigir a él que va a dirigir Falcón Pérez Falcón Pérez que no se haga el Sota ¿cuál? no, no que venga y que dirija bien porque con Tigre nos arruinó la vida con Gimnasia nos arruinó la vida sí, de verdad nos dio un penal allá en la cancha de los vecinos sí, de verdad pero era independiente ¿qué me importa? pero con Tigre y Gimnasia nos arruinó el campeonato con Jago señoras y señores se nos están por venir los equipos para la cancha aparecen los suplentes de Racing sigue entrando público aquí hace el intro bueno ahora el Mons se está en el partido porque se está en el partido porque siguen saliendo para la cancha finalmente va a estar Colombo y Chesa el Lazo en la defensa si alguien lesionado no va a hacer la partida Aníbal Solari Almendras Gimnasia en la mitad de cancha entre el enganche Salas y Maravilla en la delantera tenía un 3-4-1 de la táctica el AKB Lanusco volviendo en fila Rengo Díaz bueno viene bien viene el segundo con la novedad que bueno era hasta realmente medio de los niños en relación Salas y Racing más curioso creo que es dedicada a cancha para adelante Martino Moreno el loco Díaz que vuelve la noticia delantero también hace el AKB y Walter Lowe el hermanito de la partida que alguna vez también nos ha convertido en el campo queremos apretar atención a un movimiento que lo viene repitiendo cosas esto de no jugar con un lateral derecho sigue encomendarle a Solari que baje atrás de la mitad de la cancha como para recuperar y después pasar o proyectarse porque le dio rédito el otro día cuando Solari recupera un balón pasa a Almendra y Almendra después lo pone a Maravilla cara a cara con el arquero después del 9 hizo lo suyo y eso fue recuperación de Solari casi jugando como lateral derecho hoy vuelve a poner los tres atrás los tres centrales que le cubran todo el ancho del área y muera jugando a la izquierda veremos si hoy le da resultado es un sacrificio para Mura jugar a pierna cambiada veremos si hoy también se proyecta por ese sector entendiendo que no es lateral izquierdo pero bueno puede pasar bien y puede llegar hasta el fondo así que son dos movimientos que ocuparán hoy jugadores que por lo general no juegan ahí pero en los últimos partidos le han dado algo de rédito a Gustavo Costas por eso pide el sacrificio como para que jueguen ahí en esos costados que los laterales hoy sean un poco improvisados pero producto de que le han dado resultados en los partidos anteriores después lo del medio y lo de arriba ya es un tanto más conocido señoras y señores se acomoda el árbitro del partido a la altura de la salida de la manga va a encabezar por Racing la fila Gabriel Arias están por aparecer los equipos Racing y Lanús aquí en el cilindro de Avellaneda tenemos un buen clima en este domingo como decía una vieja bandera buenas tardes academia ¡Gracias! 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 Racing en la cancha, señoras interiores Van a la foto los equipos Ahí está la luz de pantaloncito y media blanca La camiseta tradicional para el Granate Y Racing de medias y pantalón negro Y su gente, siempre su gente Bueno, ahí van los equipos a romper filas Saludo a Lanús Racing con la camiseta tradicional Lanús lo mismo El arquero del Granate, ¿no? Tiene una remera bastante típica para el fútbol Sí Una especie de camiseta camuflada Sí, alrededor de los colegios, ¿no? De Lautaro Acosta, el capital, ¿no? Justamente de Lanús, Lucas Acosta Perdón, el hermano de Lautaro Lucas Acosta es el arquero ¿Cómo está la gente? Cantando, dando seguimiento Y se escucha de fondo, ¿no? Está claro, cuete, cuete Hay que ganar La verdad que hay muchísima gente en el Coliseo Pero aún desprevenido, en eso, digamos Es el último partido local por la Copa de la Liga, ¿no? Porque después, si se clasifica Dios mediante, se va a jugar en cancha neutral En Mendoza, Santiago, Córdoba Hasta el mes que viene Que juega por la Copa de la Liga Que se hace este dato Así me vuelvo a jugar en el cielo, ¿eh? Así que por un mes Bueno Vamos a jugar al miércoles Está bien El miércoles sí, sí, sí Claro, después ya no tiene partido Exactamente Después, por un mes, ¿no? Que juega por la Copa de la Liga Que juega por la Copa de la Liga La inteligente más importante de la historia del club Y para ser más preciso El Néstor Díaz Pérez Que llegó al nombre del Estadio de Lanús H3, por eso todos los jugadores Tienen el brazalete negro Cuando vemos a Nery Domínguez Viene a saludar al banco de sus clientes Y también saludó a todo el Estadio Sí, habló de Nery, ¿no? Se escuchó la basión Saludó Nery, muy querido De la Menta CAC Campeón 2008-2019 Que fue año pasado, ¿no? El 2022 No, el otro El 2022 Claro Y aparte el tema Me parece que hay una imagen De Nery Domínguez Que supera Incluso lo del campeonato Porque en el campeonato Fue un jugador Importante Para el grupo Era el reemplazo De los del fondo De Marcelo Díaz En la mitad de la cancha Un polifuncional Pero principalmente La imagen que uno tiene Es ensangrentado Jugando con nueve jugadores Y Racing ganando el clásico Con aquel gol de Marcelo Díaz Creo que eso lleva A coronar un paso por Racing Que hace que la gente Lo reconozca, ¿no? Exactamente Nery Domínguez Que se fue A la U de Chile Donde le pagaban Cinco veces más Que aquí en Racing Ah, bueno, no Está bien Sí, pero también tenía que Negociar su contrato Y no se lo estaban negociando ¿O te pones pro dirigencia ahora? ¿Cómo estás? No, no, no Yo solamente dije Que se fue a la U de Chile Ah, te reí porque sabés Lo que te digo, ¿no? Te reí porque sabés Lo que te digo Yo no me voy a poner En sindicalista de los jugadores Pero vos sabés Lo que pasó, ¿no? Dejaron que Sí, sí Nery Domínguez Pero hasta dos semanas antes De que venzan su contrato Nunca lo llamaron a renovar Y cuando le ofrecieron El sueldo Era casi irrisorio Y por eso digo Chileros que tenían Entre cinco Cinco y seis veces más De lo que cobraba acá No, eso no fue lo que dijiste Arrancaste diciendo otra cosa Ahora, ahora contesté Sí, que se fue a la U de Chile Donde cobraba cinco O seis veces Señoras y señores ¡En marcha! La fecha 13 De la Copa de la Liga de Fútbol Grupo 2 Se juega a través del show De Racing en simultáneo Para M1080 Radio Claridad Y en Alfoncañuelas Juegan Racing y La Luz Partido importante Aquí en el cilindro Sale García Basso Almendra Pelota atrás Para que la tenga Gabriel Arias En la corte La está pidiendo Di Césare Ahí la tiene El tanito Di Césare Entregando la pelota A la derecha La maneja Colombo Colombo con Di Césare Jugándola atrás Hacia Gabriel Arias Me voy a preguntar A Toti en un rato ¿Por qué no está Sosa hoy? Creo que llegó al límite Amarilla, ¿no? Sí, sí, llegó a la quinta Amarilla Ahí va el toque De Salas Pelota contra la derecha Para Colombo La juega con el colombiano Juanfer Quinteros Por bajo para Almendra Control de Almendra La pasa entre las piernas De Neri Domínguez Mandando la pelota Contra la derecha Ahí lo tiene la Academia Deja correr Juanfer Salas Anticipa desde el fondo Marcando Gonzalo Pérez Va saliendo Racing A través de Di Césare Y recordemos Que tampoco está Balfaro Obríguez En su mente Que el seleccionó Toti ayer, ¿no? Tiene una sobrecarga ¿Qué pasó? A Balta Ahí la maneja Por la derecha Colombo Colombo jugándola Para Quintero Quintero Y el pase atrás Va saliendo A través de García Vaso Racing Juega con Mura Recostado Contra el borde izquierdo Manda la pelota larga Para Salas Salas ficou habilitado Para jugar el pie a pie Contra Gonzalo Pérez Engancha Salas Se mete en el área Centro de Cachetada Leri no bodea La termina sacando Gonzalo Pérez Tras el rebote De cabeza Colombo La tiene Juanfer La mete atrás Para Zuculini Controla de pecho Apertura contra la derecha Ya va Solari Le pasa a Colombo Adelante Pelota para Colombo Llegó al pote Pero maravilla en el área Va al centro de Colombo Rebote Y saque lateral Será para Racing Contra la derecha Ahí la tiene Juanfer Solari Mete la pelota al medio Saca de pierna zurda Y hacia adelante Rechazando Como puede El futbolista Ahí la maneja ahora Y entrega por bajo Enzo Mura Sí maestro Balthazar Rodríguez Ausente por una molestia En el SOAS Izquierdo Organizó Fisiotiragia Estos dos días Quedó afuera del banco Ahí va Jugándola Colombo Colombo Y el toque atrás Para García Basso Tardecita en Avellaneda Con Racing Y con Lanús 0 a 0 Hermoso Un domingo a la tarde Ideal Para venir a la cancha Por eso Vemos un gran marco Verdaderamente Va tocándola García Basso Metiéndola atrás Para que salga Gabriel Arias García Basso Abierto Está esperando Mura Recibe con perfil cambiado A tomar Lo va contra la derecha El puntualista Brian Aguirre Pelotazo largo Para Manavilla Manavilla que corre La aguanta Descargando la ópera Juan Pero abierte la derecha Solari para igual Juan con la puerta del área Engancha el colombiano Se la pellizcan La tiene Solari Por la derecha Levanta el centro Rebote Favorece a Solari El centro pasado De cabeza De cabeza Mirá que osado Viafore Jugándola atrás Para el loco Acosta Llego Razziche A pesar de los cinco Que inicialmente Deja a Zielinski Para marcar Da la sagra Bien por la izquierda Solari está activo Está metido En el partido En el principio Abre bien por derecha Aquí le faltó a Juan Porque cuando quiso controlar Se le fue hacia adelante Después perdió precisión El colombiano Y Maravilla también Siempre atento por el medio Está más volcado Hacia adelante En el arranque Razziche Que Lanuz Anticipa Colombo Pelota para Quintero La metió para Solari Tres contra tres Llega Sala Por el segundo palo Lo que con la mano Le queda el rebote Solari Mete la pelota Al medio Termina marcando Luciati Presiona Razziche La salida Se entretiene Neri Corner Corner para la Academia Desde la derecha Casi cuatro minutos Del primer tiempo Hay tiro de esquina Para Racing Le va a pegar a esa pelota El colombiano Juan Fernando Quintero Con el partido Señoras y señores Cero a cero Le va a dar a ese balón Quintero Tiro de esquina Para Racing Va por arriba Cuatro minutos Primer tiempo La Academia Va por arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco hombres El centro De Juanfer Pelota Al área El arquero con los puños Rebote Almendra De zurda La mete en la popular Había que terminar la jugada Le quedó muy arriba Saque desde el arco Para Lanús Pateó con dirección Pero incómodo Almendra Es cierto Que el rebote Del arquero Acosta Salió fuera del área Y le quedó para la zurda A Almendra Que después No tenía como bajarla Tuvo que elevarse Como para meterle La pierna en alto Preferió darle dirección Pero la pelota Se fue por arriba Era terminar la jugada Para Almendra Y un Racing Que en los primeros minutos Va contra El arco de Lanús Saca a García Basso Balón a dividir Despejando a Neri Domínguez Pelota a la mitad de la cancha Despaldas al arco Querían Loco Díaz Marca Y sale por el fondo Cabeza levantada Pelota al pie Ahora Di Césare Balón largo para Salas Muy largo Salas le hace el gesto Como así Así Pegale abajo Pegale abajo Llovidita Va saliendo a costa Entregándola para Neri Domínguez Número 23 Y la pelota Con Racing y con Lanús Empatando 0 a 0 Tenemos 5-15 Primer tiempo Domínguez Luciati Presionado por Juanfer Manda el balón a dividir Anticipa Di Césare A buscar esa pelota Adrián Martínez Balón a la derecha Se viene Solari La mete ahora Para Juanfer Juanfer y el pase para Salas Sierra Neri De pierna derecha Habrá lateral Que va a tomar contra la banda derecha Juanfer ya la entregó Allá Colombo Colombo para Juanfer Cambio de frente Sensacional Para Mura Que controla de zurda Le pasa Almendra Se adelanta ahora Se adelanta ahora Mura Centro de zurda Pasado Atención Cabezazo GOOOOOOOL A la mitad GOOOOOOOL A la mitad GOOL de Racing Adivine, adivine Sí, adivinó Adrián Maravilla Martínez Centro de Zurda de Muratras Un cambio de frente, un paso de Pocas y entero llevó el equipo de un lado al otro, Muratras de Zurda y entró Maravilla en la carrera del arquero, mitad de camino para que Racing en el arranque del partido, se ponga arriba con su goleador Adrián Martínez quien le quita la ilusión a la academia que gana, hace los deberes y espera, Adrián Martínez firma el autógrafo Racing 1, la Lucero primeros minutos decíamos van casi 6 y todo lo que toca lo convierte en gol Adrián Maravilla Martínez de cabeza, anticipando al arquero Acosta, que salió, quedó a mitad de camino, termina rozando en el arquero, pero Maravilla le pone la cabeza antes a un buen centro de Mura desde la izquierda y un gran cambio de frente anterior de Juanfer desde la derecha y hacia la izquierda abre el camino Racing, abre el camino Maravilla para esta victoria por 1 a 0 en el arranque de esta fecha que arranque de la academia que viene en CEMO llegan a 1 a 0 que pase, no? de Juanfer después de Mura buen centro de Mura con cada oración de Arquera de Autoracosta buen cabezazo de Maravilla la toda entró pido oficio que la entró bueno, cuando no cuando no la flura de este Racing que aún no sube a la academia en la final que sigue Racing arrancó muy bien ya tiene esperanza en la Copa de Liga habrá lateral por la derecha que se da para la academia señoras y señores saque de banda que va a tomar Colombo con el partido para Racing por 1 a 0 por el gol de Adrián Martínez de cabeza la pelota al medio marcando Nery le queda el balón por el fondo y la saca larga Brian Aguirre balón a la mitad de la cancha anticipa Mura falló le queda el loco Díaz balón a la luz 3 contra 3 acelera el delantero abierto y por la derecha está esperando tocando bocina Brian Aguirre engancha el loco Díaz pisó lo persigue Almendra recupera Almendra buen esfuerzo la saca larga de Chésar buscándolo Adrián Martínez corre el goleador de Racing allá va Adrián enorme esfuerzo nos llega le ganan los aplausos de todos modos porque es incansable el hombre por eso la gente lo aplaude de modo teatral cerrado el aplauso para el goleador de Racing por los goles y por el esfuerzo quiero preguntar a Mica que lo busque con este resultado la tabla de posiciones yo quiero saber si sea 21 pero como está la tabla Mica que la busque después me cuenta porque está teído la zona de azul está que calienta porque parece que ya decidí sí o sí la semana que viene va tocando Quintero Quintero la mete para Colombo cruzó a la mitad de la cancha pase filtrado de Colombo iba Solari marca sobre el costado izquierdo Lusiatti mete la pelota larga y arriba Peña vía por marcaba Colombo para la Academia otra vez le queda Solari para jugar el mano a mano ahí va contra Lusiatti pero pone el pie a pie de Bordó llegó hasta la raya final levanta el centro córner tiro de espina para la Academia desde la derecha a la altura de esa histórica bandera renovada por cierto pero con una frase que claro perdura por siempre mi vieja me dio la vida Racing en el corazón le va a pegar a ese tiro de esquina desde la derecha Juan Fernando Quintero a la altura del túnel gana Racing 1 a 0 gol de Adrián Martínez y sueña y sueña y el centro de Juan Ferbucu el olímpico malo pegó en el travesaño pegó en el travesaño la roca que agarró esa pelota por Dios como le pegó el colombiano extraordinario terrible como le pegó no está bien a otra costa y ahí aprovechó justamente el paisa le pegó muy bien el traveseño que no era un golazo olímpico que hace mucho que no hemos hecho el olímpico era un golazo casi casi el segundo de la Academia sí tenemos la tabla de posiciones de la zona B parcial con esta victoria de la Academia ahí va saliendo por la derecha Nery Domínguez presionado el defensor toca por abajo Almendra abajo para recuperar se la queda por el fondo García Basso la mete para Colombo metido Racing en el partido gana 1 a 0 el toque de Zuculini muy bueno para el colombiano la tiene Juanfer 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 cifrado para Solari el arquero abajo el arquero abajo sale a Costa gana Racing por 1 a 0 gana bien y vamos con la tabla con los números muy bien en primera instancia tenemos a Godoy Cruz con 26 unidades y 12 partidos Lanús con esta derrota está con 23 unidades al igual que Defensa y Justicia en cuarta posición el último clasificado Boca con 22 y un partido menos y luego se encuentra en quinta posición Racing con 13 partidos y 21 unidades recordemos que al estudiante le falta jugar su partido contra Boca que quedó pendiente y tiene 21 unidades va a jugar el tiro libre Peña Biafore el toque por bajo y a la izquierda allá va Lanús conduce Marcelino Moreno levanta la cabeza pelota pinchada contra el área atención remata de media vuelta carrera y un rebote le queda a Brian Aguirre descargó para Peña Biafore levanta contra el área el balón del arquero de Racing digamos mira que le conviene a Racing que empate o gane Boca porque si no el estudiante lo pasa vendría que gane Boca para que estudiantes que la última fecha juega con Lanús se tengan que matar entre ellos igualmente que defensa que se mata con Newell en Varela Racing necesita de esos dos resultados una claro una derrota de defensa y una derrota de Lanús o estudiantes y victoria de Racing en Córdoba hay lateral por la izquierda que va a ser Mura siempre y cuando Boca le da un buen empate claro exactamente va a tomar el saque de Bandamura pelota que va para Adrián Martínez Martínez y el balón recupera de atrás Brian Aguirre pelota con su arquero Acosta levantando la mitad de la cancha Acosta Marloco Díaz la dejaba de primera Marcelino Moreno Díaz Marcelino ahí la lleva Lanús pelota contra la derecha conduce el ataque ahora y va acelerando Bauer el centro rebote y tiro de esquina corner desde la derecha dio en vaso ahí pelota para Lanús le va a pegar Marcelino Moreno gana Racing si recién te enganchás lo gana por 1 a 0 estamos en casi 13 en el primer tiempo desde los 5 gol de su goleador Adrián Martínez aquí estamos en el cilindro con un muy buen marco de público domingo por la tarde décimo primer gol para Maravilla Martínez goleador de la Copa de la Liga le va a dar Marcelino Moreno desde la derecha arco que da a la calle Colombo al centro arriba para despejar iba por Racing Zuculini completa almendra le queda el rebote para rematar de pierna izquierda Soler traba divide y pierde y recupera la pelota Racing con Solari ganó por fuerza falta en ataque falta en ataque falta en ataque le cobró a Solari que manotea que Solari manotea claro porque ya el hombre de la nula había ganado la posición pero lo había visto bien Juanfer de cabeza para que salga disparado Solari después cuando vio que perdía la posición tiró el manotazo para agarrarlo al jugador de la nula por eso es lo que ve el árbitro y cobra rápidamente está dejándolo venir ahora en el descanso Racing después del 1 a 0 lo está dejando venir un poquito también y con la velocidad de Salas y de Solari lo podría rematar de contra que es lo que mejor le ha salido por lo menos en los partidos que ha jugado hasta acá el equipo de costas mucha gente en el canal de YouTube en su medio 40 personas a poner like a la transmisión a suscribirse al canal que se viene un sorteo especial como hicimos a los 10.000 secretarios la mete Juanfer fue con Almendra de taco para Juanfer recupera la pelota Díaz para Lanús el balón al medio Carrera que la tiene adelantándose Carrera cancha de frente tiene pase a la derecha prefiere jugar en corto ahí va a ubicarlo a Brian Aguirre el número 35 soltó para Peña Biafore se adelanta Lanús ahora gana Racing 1 a 0 gol de Adrián Martínez Marcelino Peña Biafore pelota al área el de Gabriel Arias Juanso Peña Biafore ah sí el de River exactamente fue a el número 5 hay que tener cuidado se fue al descenso con Arsenal bueno sí bueno está bien y qué tiene eso bueno no no porque usted dijo el de River no no también se fue al descenso con Arsenal está bien surgido en River o no falla en la marca ahora Gonzalo pero le queda Sala va contra el área para Villa que pide Sala que tira para Villa con Pelarquero señores corner estero de esquina desde el compado izquierdo para Racing hay balón detenido para la academia es corner para Racing que gana 1 a 0 está para cachetazo está para decir uno Racing ahí se quedó un defensor a Poguchosara le pegó buena tapada de Lucas Acosta pero si bien se serena se tranquiliza perfectamente ya puede hacer el segundo gol Enzo buen partido de la academia Enzo sí Totti capaz usted me mate con lo que voy a decir pero ¿a qué está jugando Racing? va a pegarle a esa pelota le va ganando de los 5 desde el costado izquierdo Almendra Almendra con el corner de atención la saca de cabeza en el primer palo Bau se la queda Lanús pelota contra la izquierda marca Quintero marca Quintero ahí lateral contra la derecha que va a tomar ahora Lanús contarle a la gente lo que quiere decir porque digamos gracias a Dios el público se renueva fecha tras fecha a verlo escuchamos vio que nosotros siempre discutimos a qué juega este equipo o qué juego le conviene más y que siempre discutimos que este equipo no está para jugar tiquitiqui este equipo está para jugar directo entonces claro el gol fue de tiquitiqui el gol fue de jugada el gol fue de tiquitiqui sí está bien pero no está jugando ahora de esa manera bueno está bien pero ahora gana lo más difícil bueno pero está jugando ahora de otra manera por eso le digo bueno lo está pegando un poquito más a Lanús porque tiene que salir Lanús que tiene la obligación de ir para acá de partido Raci no espera para hacer el segundo pero quería decir bueno pero qué pasaba con Gago con Gago el equipo esperaba o qué otra vez papá en el suelo va saliendo por la izquierda Aguirre no que lo trate no que lo trate con el psicólogo al caso de Gago va la pelota al medio marca García Vallo no que le diga al doctor pero no lo que yo le quiero decir es que vio que se puede plantear un partido de contra pero no está planteado de contra ahora sí está planteado de contra si va ganando qué va a hacer para qué va a seguir haciendo desgaste y bueno por eso le digo es lo lógico y la gente no la veo desesperada por decir pero le agarren la pelota de nuevo para que se entienda con Gago Racing ganando 1-0 y va a seguir empujando más goles eso es relativo va la pelota de Luciani el balón afuera lateral contra la derecha que va a tomar Colombo con Racing ganando por 1-0 estamos en 17 minutos de la primera etapa lo gana por el gol de Adrián Martínez desde los 5 minutos cuando el árbitro para el partido por un tema que creo que tiene que ver con la línea con la línea 2 que está con inconvenientes con la comunicación si, lo está colocando un auxiliar la nueva comunicación con el 2 que es el 2 Adrián del Barba es el 2 así que ahí lo están poniendo la nueva comunicación así que se demora un poco el partido creo que con Colombo pero me cuente cómo está la gente acá en la partida ¿cómo está la gente de Racing de Colombo? alentando con de todo obviamente también el grito de gol fue desgarrador evidentemente por lo que viene sufriendo Racing por lo que sufrimos como hinchas justamente el equipo está demostrando calidad para el hincha y bueno hay muchos por acá que también andan criticando me parece me parece que deberían calmar un poco las redes sociales porque viene impulenta en ese sentido todavía se demora la continuidad del juego esto tiene que ver como marcaba recién uno de nuestros compañeros en línea eso pasa cuando la plata que tenés que poner en el colegio de los árbitros no la pones ahí ¿no? a ver tampoco que se puede pasar también que se te despegue no, ya lo dijo un técnico que la plata de Qatar está enterrada en un baldío de pilares por favor saca a usted se hace eco ese técnico también ahí la maneja usted cree que no tiene intereses ese técnico ahí está mire que ingenuo me ha salido pintos saca de cabeza desde el fondo Lusiatti Almendra que la tiene descargando contra la derecha para Salas atención con esta centro de derecha hay un rebote Neri Dominguez que anticipa sale Lanús Salas lo presiona estuvo vivo Salas ahí lateral para Racing costado derecha con la Academia ganando 1 a 0 cuando tenemos casi 20 minutos de este primer tiempo lo gana por aquel gol de Adrián Martínez a los 5 minutos de esta primera etapa tenemos por lo menos la zona baja un muy buen marco de público digo porque lo alto del estadio no lo podemos ver aquí estamos tapados ¿no? claro nosotros debajo de una visera el lateral que va a ser sobre la derecha para Racing ubicándose para tomar el saque de banda Juanfer la mete al área saca Peña viafore toca Almendra controla esa pelota Quintero Quintero para jugar el pie a pie contra Marcelino ahí va Juanfer Quintero la saca atrás para García Basso que de primera toca con Di Césare Di Césare pisa y sale con García Basso abierto se desprende Mura primero pasa por Zuculini pelota que reciba para Mura va saliendo la Academia adelantándose ahora hace un rato que no sacaba en bloque Mura que la tiene juega con Zuculini tenemos 20 minutos primer tiempo gana Racing 1 a 0 una Avellaneda por el gol de Adrián Martínez el toque de Di Césare a la derecha va con Colombo Colombo tiene paso en la corta se equivoca va Quinteros abajo recupera la pelota Lanús de espalda Salarco Díaz la cambia toda contra el costado izquierdo a marcar y va Mura no hay falta recupera esa pelota Zuculini el paso a la derecha cobra la falta el árbitro cobra la falta el árbitro cuando Racing salía de contra pero un poco tarde pero la cobró pero la juega se la marcó parecía la falta de todos modos así como en la mitad de cancha es para el equipo visitante donde a Luis Villelva dice que lindo lo ganará Racing vamos a caer ni a carajo mucha gente en caer YouTube más de 40 personas que agradecemos la gente prendida en caer YouTube bien manejada por Mica Almada la presentamos a Mica Almada que lo está manejando de gran manera ahí se ve la tatea B una imagen hermosa de Cidro esta ya noche de domingo le va a pegar a ese tiro libre para Lanús Nery Domínguez 21 y fracción primera etapa estamos a través del show de Racing en simultáneo por Nacop Cañuelas y su múltiple de plataformas y para M1080 Radio Claridad la tiene por la izquierda y se adelanta Lucietti para Lanús pelota arriba Colombo que la saca el córner hay tiro de esquina será para Lanús desde la izquierda veremos quién le pega esa pelota hay tiro de esquina y córner Marcelino Boleno para darle Arco queda en la calle Colón en el centro de Marcelino atentos con esta Arias se la queda por el segundo palo y va saliendo el arquero por el fondo bueno salió Arias algo que le pedíamos salió esta vez y la contuvo bien el arquero de Estío Verde bien en esta tengo un saludo un saludito en su querido a Gavita que está escuchando a Nostegui merendando escuchando el partido grande de Gavita y a su hija que se le cumple ayer año así que un feliz cumple a su pequeña niña muy bien muchas gracias y me sumo el saludo hoy anduve por su zona me dijeron por la de Gabriela Nostegui me dijeron no me dijo almorzamos juntos gracias es verdad tenés razón en el complejo Dardo Rocha ¿lo trataron bien? ¿todo bien? si perfecto ¿por qué ya me dijiste? no por favor es un hombre pesado bueno esto es tu amigo mucho amigo recibe ah el presidente pero ahora está nuevamente su padre exactamente había estado Patricio exactamente ahora volvió le va a pegar a la pelota en casi 23 minutos arriba está esperando Salas la mete larga el arquero salta maravilla contra Nery gana el defensor de Lanús Nery Domínguez la baja carrera por la derecha tiene esa pelota Brian Aguirre juega corto con Bou qué bien tocó Carrera qué bien se va Lanús ahora a través de Brian Aguirre marcaba y Cesare es de los mejorcitos la defensa de Cesare viene jugando Lanús con Carrera va al centro y Cesare el rebote atención está el empate se lo perdió se lo perdió se lo perdió se lo perdió Carrera se lo perdió Lanús señoras y señores tuvo el empate casi 24 minutos cayó justo puerta de área casi quedé un paso adentro es cierto que Di Cesare fue a cortar afuera y tuvo que volver llegó a los dos es un tiempita de aquellos hasta acá Di Cesare lo que ha mostrado es cierto que tuvo fortuna también el jugador de Lanús porque le cayó ahí adelante del pie zurdo no le puso bien el empeine arriba la pelota se lo puso casi del medio hacia abajo y por eso se levantó por arriba del travesaño pero era jugada de gol no sé si de manera fortuita le había quedado al jugador Granate pero bueno las dos veces que había salido a cortar Di Cesare había estado atento por eso lo remarcábamos al defensor de la academia pero casi que Lanús llega de casualidad con ese con ese tiro y se le fue por arriba otra vez se para por un tema en el intercomunicador de línea de línea nuevamente el dos otra vez ahí Adrián del Barro bueno algo está pasando a ver si pueden modificar esto entra un auxiliar se mueve al partido pero que se saquen todo y que arbitren como se arbitraba antes por 10 años por 10 años no había comunicador se gritaban el uno al otro 10, 20, 30 en eso estoy con vos eso no es más si vos querés tener el intercomunicador tenelo el día que no funciona sacátelo y decir che te voy a levantar la bandera este grito claro digamos no no sacarle un poquito el rubor el maquillaje a este fútbol por Dios se torna insoportable todo largo es una película más que un partido de fútbol se hace interminable insoportable por Dios la gente más no sabe ni lo que pasa fíjate está en silencio no entiendo qué pasa qué está pasando por Dios cómo aburren con esto por eso lo califico como este fútbol pochoclero es para digamos el otro día lo hablaba con un amigo y le decía que es un fútbol el que están gestando que es más para quedarte en tu casa que venir a la cancha digamos vos vas a hacer o vas a entender más lo que está pasando si estás en tu casa con la tele que estando en la cancha porque hay cosas en la cancha que te perdés porque antes vos tenías la ventaja por sobre cualquiera estando en la cancha de ver lo que pasaba pero ahora como hay tantas cuestiones indirectas va Lanús atento Díaz tiene el empate un tazo se lo perdió se lo perdió Lanús señoras y señores lo tuvo Lanús lo tuvo Lanús lo tuvo Lanús avisa otra vez el equipo del Rusia Sielinski y pide en córner todo Lanús porque cuando le quiere pegar con cara externa del pie derecho entrando al área como interna por la derecha el jugador del Granate saca la famosa tres dedos pero casi que le da con la punta por eso va recto cierto que Arias se había acostado sobre ese palo como para cubrirse de que no se le pase por abajo por un costado pero bueno otra jugada de Lanús que aparece con una pelota en ganancia en campo de Racing por el sector derecho aquí en esta también se salvó después todo Lanús le pedía córner a Falcón Pérez pero el árbitro dejó seguir hay pierna arriba de Salas contra Gonzalo Pérez hay tiro libre para Lanús fue a carrera rápido vamos de vuelta dice el árbitro más atrás se quedó Racing ya estuvo bien Lanús la de Soler que se fue cerca y esta de Loco Díaz que esta perdona la otra no es un gran delantero con Loco Díaz lo tuvo la latida afuera está combinado por el lado de Mura que no lo está marcando bien Mura que vos lo decías que lo va bien en ataque con la fuerza de defender esta tarde y porque aparte juega con la pierna cambiada el perfil cambiado va la pelota de Neri arriba marcaba Zucculini se la queda Marcelino Moreno que va el toca afuera maneja ese balón Brian Aguirre Aguirre que lationa Aguirre que engancha escapa Aguirre va contra dos hombres mete yendo abajo y marcando por aquel sector Zucculini hay lateral que va a tomar Lanús para hacerlo Brian Aguirre estamos en casi 28 minutos de este primer tiempo Racing ganando por 1 a 0 por aquel gol de Martínez hace un rato que no juega ahí va atacando el futbolista Peña Biafore mete la pelota contra la izquierda la saca de cabeza Mura el rebote que le cayó a Neri Domínguez en pala contra el área va saliendo Gabriel Arias yo no sé cuánto tiempo más se va a bancar el público también a un Racing jugando así porque jugando así le van a empatar sufre demasiado es lo que hablábamos el otro día pero bueno no la está agarrando nadie en la mitad creo que tarea de Zucculini y Almendra de aguantarlo un poquitito para que se desprenda Sala se desprenda Solari Maravilla está siempre arriba y Juanfer que viene a buscar por ahora el medio lo tiene Lanús ayer al gol Juanfer no apareció mucho el partido se apareció obviamente es verdad después la realidad que no ha aparecido mucho desde que vino de la selección no no lo vi igual usted dice la semana pasada cuando está el Córdoba y es malo esto a veces es fastidio dentro de la cancha igual la zona pasada mete un pase para el gol para el estar corto y hay cambio de frente pero que está bien pero la verdad que se le pide un poquito más va la pelota arriba la toma Adrián Martínez el goleador de Racing contra la derecha juega para Solari saca la cola cubre la pelota entregó para Juanfer Quintero ahí la tiene el colombiano cambio de frente estupendo para que vaya ahora contra el costado izquierdo Mura Mura controló el centro de surra primer palo marca Gonzalo Pérez la saca corta y la deja ir más cortita el futbolista Sala viene al centro no enganchó ni el área Sala el balón se perdió del otro lado será saque lateral que va a tomar Lanús déjame creer que patió al arco porque centro pasado no era y como ya venía en velocidad con la pelota dominada para mí patió al arco y le salió muy fuerte en demasía se fue por el otro lado de la pelota cuando nadie podía llegar a conectar pero en realidad era un tiro defectuoso en la en la última definición de Salas tenemos 30 minutos de este primer tiempo gana Racing 1 a 0 acá en Avellaneda por la fecha 13 del campeonato le pregunto a nuestra compañera Micaela Almada cómo ve el partido qué reflexión tiene para entregar sobre esta victoria parcial de Racing Mica creo que bueno coincido un poco con los comentarios que estuvieron haciendo hasta el momento Racing tiene perdido no el mediocampo no sé si será no creo que sea por la línea de 3 sino que es más por que los los rivales que coparon el mediocampo creo que tendría que hacer algunos ajustes de cara a la segunda parte porque le está padeciendo mucho y está dejando huecos en defensa ahí va el lateral largo de Colombo para Solari buen movimiento de Racing en el lateral Solari con el centro al corner la saca Gonzalo Pérez habrá tiros de esquina para la academia contra el costado derecho estuvo bien laburado este lateral va el trotecito para pegarle Juan Fernando Quintero tenemos 31 desde primera etapa estamos a través del show de Racing a las 7 de la tarde en la República Argentina una tardecita de domingo estupenda ideal para que mañana sea feriado pero bueno a laburar mañana te dejo ya venimos con otro feriado por eso por eso ahora hasta el 1 de mayo exactamente que cae que día no tengo la mente no tengo la mente miércoles pero no dice Colman de abajo claro Colman tiene viene el envío le pega Quintero la saca de cabeza cruzándose Walter Baut ahí lateral por la izquierda que va a tomar Mura con Racing ganando 1 a 0 tuvo el gol y después el olímpico que tiró Juan porque pegó en el travesaño y la de Salas que le pegó y tapó el arqueo de Lucas Acosta y no mucho más y la de Soler y la de el rematriculado el otro día que se acerca juega Mura para Almendra Almendra para Mura llega al centro del puntero izquierdo arriba Martínez abajo para el gol no se animó a cabecear no se animó a cabecear quiso acomodar el cuerpo para que le caiga la pelota y rematar Maravilla gana en el área contraria Maravilla se castiga Maravilla es eso una maravilla que nueve trabajador que nueve obrero va saliendo García Basso pelota al fondo la tiene Gabriel Arias levantando de derecha la mitad de la cancha Peña ve afuera que anticipa Zuculini que la saca con Almendra limpia con Juanfer buen anticipo en el fondo de Luciati va la pelota afuera para que vaya atacando ahora Marcelino Moreno atención Marcelino Moreno se metió en el área que peligro el centro de zurda rebote y arco arco porque luego de que le pega el hombre de Racing la pelota dio en Marcelino abraza a Colombo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? felicitando al central pero que es ayudante de campo profe que alienta a los jugadores la saca a Colombo bien eh te está jugando bien hoy que usted le pegaba mucho a Colombo tocaba madera tocaba madera no ¿cómo le dijo el relato? le pegaba mucho a Colombo en el momento va saliendo Almendra Almendra que se adelanta cruza la mitad de la cancha abierto espera Salas por adentro Juanfer Almendra y el pase filtrado para Salas al corner al corner la saca Gonzalo Pérez hay tiro de esquina señoras y señores que será para la academia desde la izquierda 34 se van a cumplir gana Racing 1 a 0 de los 5 gol de Adrián Martínez le va a pegar Almendra como la gente lo aplaude Almendra pero Almendra tiene un tema un factor a favor que es de Racing hincha de Racing está en su casa está feliz no le pedí opinión en ese caso esta frase la tira es para la remera esta frase le va a pegar a la pelota Almendra va el tiro de esquina al centro quedó bollando en el área atención Adrián que quiere la termina sacando a un costado carrera un saludo a Sebastián y Juan Román ¿quiénes son? cuando habla así con nombre de pila como si la gente viviese con usted ¿quiénes son? no le digo a Sebastián Batalla y a Juan Román pero ya lo dijo el otro día termine con la novela de una vez hay lateral por la derecha lo va a tomar Colombo arriba espera Sala pelota para él Sala que la tiene descargando para Colombo se divide la pelota a la derecha el rebote favorece a Solari le quedó a Juan rebota la pelota del hombre de Lanús en Nelly Domínguez sale ese balón para Mura Mura juega con Almendra atentos que Racing carga en ataque a Almendra atrás ahora para García Basso García Basso y el toque ganando la Academia Nacional Avellaneda 34 y medio la cambia García Basso Colombo desadelanta ahí va Racing al ritmo de su gente Juan Fernando Quintero que suelta para Zuculini Zuculini entregándola para García Basso García Basso para Zuculini Zuculini limpia todo a la derecha para que vaya para que Colombo Nelly está caído en el pelotazo Nelly Domínguez está caído por el pelotazo de Juan porque él lo frenó con la parte baja ¿no? Sí con la que ya sabemos Zuculini déjame hacer un pedido a la gente de Racing a la gente de prensa por favor que no acredite más a la viuda negra a la viuda de Gago a la viuda de algunos jugadores porque es insoportable pero por qué por qué ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, porque acá acá las viudas lloran por demás y lloran a gente que no estaba hace un año ya es demasiado que lo traten en la semana como profesional hay algo personal claramente de piso con el Mr. Garo claramente le está escondido con el Mr. Garo ciclo anterior no lo puedo comparar con el de Grassini que no tenía ropa y tenían que ir a la academia a sacar tirado la ropa para ir a entrenar ah bueno para ché igual el Placenso no fue bien el mágico lo que debemos pero eso mal va saliendo por el fondo Racing Condi Cesare igual en cualquier momento por lo que me dijeron el Mago va a tener una oferta de algún club del ascenso la cambia toda va control hizo Quintero Quintero la mató de taco ahí la tiene el colombiano Juan Fernando Quintero se divierte Quintero cuando al fútbol entregándola para Zuculini Zuculini juega para García Basso García Basso y la pelota engancha juega para Quintero Quintero contra dos suelta atrás con Diceza represiona Lanús por eso obligado el defensor atrás para Gabriel Arias Arias por bajo para Zuculini que viene a recibir juega con Quintero Quintero para Zuculini toquete a Racing en salida lo quiere llamar a Lanús Racing lo llama a Lanús a que se venga va saliendo García Basso adelantándose el defensor va por arriba buscándolo Adrián saca de cabeza a Neri le queda Almendra ahí va la Academia 5 de Racing 4 de Lanús pelota de Almendra a la derecha para Solari termine una bien Solari juega para Colombo Colombo con el centro el arquero a costa abajo Racing tiene un tema el tema de Racing es clarito el tema de Racing es la culminación de la jugada en la derecha porque ni Solari ni Colombo terminan bien entonces es un problema cuando volcás el juego a la derecha para que haya una sesión de juego ni Solari ni Colombo toman mejores decisiones pero también tiene otro problema pero es distinto porque se vende mejor Salas tampoco es un buen terminador de jugadas en realidad tiene el único que anticipa es Maravilla entonces si Maravilla va apareado por los centrales Salas es que tiene que ir a buscar a anticipar porque en la jugada anterior que era por izquierda Salas se quedó esperando que la pelota le llegara y lo terminaron comiendo como se dice en la jerga acá si Maravilla está tomado Salas tiene que ir a anticipar el centro que viene o de Solari o de Almendra o de aquel lado va la pelota de Zuculini para Almendra la limpió bien este la saca a la derecha para Solari Solari para Quintero puerta del área Woffer y la pelota enganchó Quintero la sacó para Almendra Almendra de primera para Salas marca volcado contra la derecha Gonzalo Pérez le queda el rebote a Mura no está tomando buenas decisiones en puerta de área Quintero ahí la maneja Almendra Almendra y el toque atrás falta lo tocó Carrera el árbitro deja seguir porque aunque lo mira de reojo la tiene Racing a la pelota el tarito de César jugando la corta para Colombo Colombo para Zuculini Zuculini para Colombo mira el paso que le tira Zuculini a Colombo dale Zuculini dale deja de jugar en la quintita ahí la recupera Zuculini jugándola para Quintero enganchese colombiano Quintero para Zuculini el toque afuera para que se venga ahora Mura Mura y el balón Salas de primera otro mal pase no te digo Racing tiene severos problemas en los costados con las culminaciones porque Almendra es ayuda de Juanfer que ahí la lleva tira la diagonal Solari también Martínez pelota a la derecha para Solari la deja correr porque estaba en outside está bien lo que hace Solari en esta no está teniendo un buen partido en los últimos 25 metros Juanfer no está tomando buenas decisiones Codronzay finalmente para Juanfer Codronzay y Solari más allá que no participó y con C40 lamentablemente no está teniendo bien las jugadas Juanfer algo fundamental en Racing y Salas tampoco en Salas lamentablemente Racing se equivocó mucha imprecisión por el lado de la Academia igual lo gana bien creo 1-0 en el partido parejo 2-0 levantó un poco el pilazo a ver tanto no ataca el equipo muy distante casi 40 minutos la baja de cabeza Carrera atención zurdazo de Bou Arias al remote atentos el empate en la línea extraordinario en la línea García Basso vale un gol vale un gol fue extraordinario lo del defensor impresionante lo de García Basso hace años que no veía algo así sale Almendra no hay falta Neri se agaranta Dominguez renota al medio atención saca García Basso lo que acaba de salvar García Basso es tremendo con Arias dando un rebote para mí muy complicado el arquero la dejó servida para que le empate en el partido era gol porque tocó con el arco libre Vías y la sacó García Basso por eso la gente toma toma nota que hay que levantar al equipo escuchen ustedes qué momento la verdad que es un rebote que no parecía tan complicado el arquero dio rebote largo le quedó al loco de las que remató era el empate y la línea García Basso lo salvó García Basso creo que Arias quedó un rebote demasiado largo y bueno es la cita clarísima para Lanús que triunfó libre ahora en ataque hay que tener cuidado ya falta mucho van 41 Racing que cuando lo atacan sufre habrá pelota para Lanús costado izquierda 1 a 0 gana Racing 41 41 tenemos de este primer tiempo ahí va Ilgonate para el arco de la calle Colón hacia el centro de la Avellaneda atacando el equipo del ruso Sielinski el envío desde la izquierda va al centro de Marcelino pelota pasada la saca de cabeza como puede García Basso la pelota que sacó García Basso por Dios Lanús y el balón pelota a la derecha Bou que la tiene como 8 lo espera Colombo toca al medio iba con Gonzalo Pérez Bou pasa filtrado al Arias sale Arias que la deja salir que la saque desde el arco para la academia Rengo contame algo de Sielinski de Lanús como lo viven y lo viven de manera muy intensa ahora se calmó un poco manos en los bolsillos mira para abajo camina no le estaba gustando nada por eso habla mucho con Felipe Peña le pide que avance la línea en medio campo que no juegue tan atrás en la línea de los centrales y que juegue más pegado a Ramiro Carrera para hacer opción pero lo cierto es que no está para nada a gusto el técnico visitante te digo que vino hace el otro día lo había esquivado Arias y remataba el gol y García Daz una parada espectacular el tío menos mal que apareció ahí García Daz va a sacar de abajo Arias manda la pelota arriba para despejar de cabeza Carrera anticipa Di Césare corre por esa pelota Salas termina saliendo por el fondo Brian Aguirre Peña Biafore escapa de la marca de Zuculini sale Lanús la meta de Sur de Almeida uy como rompió la línea ahora Lanús con Peña Biafore para Marcelino Moreno atención con esta pelota contra la derecha balón que va para que la tenga Brian Aguirre en centro la saca Di Césare arriba Zuculini queda la pelota en el área sensacional sensacional área hasta que estaba en el otro día la pelota que sacó el arquero ojalá que sea una pelota que le inyecte confianza tiro libre para Racing Lanús termina mejor 43 por eso quedaban 4 contra 3 porque Lanús se hizo ancho en el terreno más allá del que llevaba el que llevaba el comando de las acciones digo del granate a la derecha entraban dos solitos que después termina inhabilitando en línea de ese lado la tapada de área sabiendo o no era buena y ya estaba en posición fuera de juego pero es una alerta más que se le agrega a este tramo final del primer tiempo donde Racing sigue ganando por la mínima por eso está intranquilo el equipo ahora de costas y Lanús que se viene haciendo el gasto ahí falta el ataque de Maravilla la gente se enloquiza ahí Maravilla le empuja a Neri tranquilo qué lindo tenemos Maravilla de tu lado se pelea contra todos lo sube a todos al ring qué bárbaro 13 goles en 15 partidos Maravilla que llevó Racing una marca espectacular uno de la fuera del micrófono con Mica con las chicas me acuerdo cuando llegó Bow obviamente gustaba Bow allá en 2014 no hizo tantos goles como el partido solamente como Maravilla parando haciendo una preparación jugadores que sean en tanta expectativa que uno de tantos goles conoce bueno la verdad que en últimos años vamos a decir Enzo una aparición espectacular la de Maravilla comparando con Bow claro un jugador de no tanto nombre que genere lo que haya generado este muchacho en tan poco tiempo es Bow si la imagen más reciente pero diciendo que Maravilla hizo más goles que Bow eso diciendo en menos partidos pierde el mientras salida recupera la nube pelota de Bow de Walter del hermano de Gustavo la saca Di Césare entre Di Césare y García Vaso están sosteniendo el equipo no con esto quiero decir que es malo el partido de Colombo va al centro pelota al área Gabriel al área se la queda el tema de Racing definitivamente definitivamente ahora voy va sacando áreas pelota para Solari controla Solari marca con todo el 7 es pelota de la Academia por derecha hay lateral que va a tomar Solari y va a decir ahora completo que Racing está teniendo un problema sobre la zona de Subolini y por el centro a Racing le ganan el medio ese es el problema que tiene 10 minutos más Almendra de 30 metros el arquero que controla la cosa no hay que tal vez tan atrás eso también es preocupante no solamente porque va más en riesgo en contra del equipo que salve César y García Basso porque lo que tienen que salvar antes la barrera de contención más temprana es Almendra y Subolini que no está funcionando recién Almendra perdió una pelota por izquierda que le podía dar el avance a Lanús y Subolini también se ve sobrepasado en la mitad va marcando García Basso la toma Walter Bau el toque al medio Peña la cambia todo que pelota le metió a Marcelino Moreno la comandó de pecho en el vértice paso filtro al área muy largo controla Gabriel Arias 46 de 48 la Avellaneda señoras y señores hasta ahora la academia arriba por el gol de Adrián Martínez a los 5 minutos de iniciado el partido y esto le da Racing ilusión le da vida y debe esperar de otros resultados por supuesto la va a poner el juego Gabriel Arias estudiantes Boca se jugaría el viernes que viene viernes 12 o sábado 13 y recién mañana sale la fecha por eso y de ganar de Racing se jugaría el lunes 15 o el martes 16 mañana sale la fecha va la pelota arriba corre a Bucarda Marcelino córner 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 es un levante falta en ataque falta en ataque de Marcelino contra Di Chisare la gente toma nota de que el partido de Di Chisare es interesante por eso algunos aplausos habrá tiro libre defensivo 47 de 48 señoras y señores está ganando la academia aquí en Avellaneda por la fecha 13 de la Copa de la Liga Grupo 2 Nico Colman es fanático porque no de Di Chisare de la patronal de Colman ah mira vos lo tiene visto va Colombo Colombo para que la tengo ahora Juanfer se adelanta el colombiano Quintero pase cortito para Colombo Colombo por la derecha el centro pinchado contra el área Martínez fecha y gol Martínez no pudo girar no pudo girar la saca atrás ahora Maravilla Colombo de derecha y lo van a molestar a Maravilla para mí es para Maravilla para mí es para Maravilla ojo ojo esto que tiró una plancha levantó mucho la flecha ojo porque no la reviste en el bar tranquilo ahí está y está tirado en la luz amonestado el delantero y amonestado Maravilla Martínez que tiene 13 ojo ay Maravilla bueno decía 13 goles para Maravilla Martínez si quieren lo echan a Peña de Afore si quieren lo echan no digo que sea de pulsión digo si quieren lo echan dejó de mal los tapones de derecha le hago una nada le hago un datito bueno Maravilla Martínez gol número 13 en el año superó a Harry Kane el goleador de Ryan Múnich y después quedó a un solo gol de Correa que en dos años hizo 14 goles y a cuatro de quién de Mirosevic de quién de Mirosevic el hijo del jugador de 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 chileno de chileno jugador de campista acá exactamente el hijo el hijo lo atiene Alon Belanú no es el número 5 Renga si se quedó 5 Peña Peña de Afones no está revista si así es Felipe Peña está Tello en el bar bueno por ahora por lo menos más allá que la de un frote está igual déjame decirte Fede que la noche está con el ingreso de los médicos todo está haciendo tiempo para ver si la revisa claro estoy de acuerdo está dilatando la situación para intentar llevar al árbitro a que revise como lo dije como lo dije si quieren lo echan puede si quieren lo echan porque también si quieren lo dejan en cancha ¿no? sí y han decidido dejarlo en cancha ahí saca el arquero pelota de la cota arriba ya está en juego señoras y señores el árbitro del partido pide la pelota dice vamos de vuelta vamos de vuelta vamos de vuelta que no había dado ni la orden vamos de vuelta dale acomoda la pelota y vamos de vuelta yo quiero que saquen cuanto antes para que por esas cosas no lo llamen ¿no? ahí está en juego la mete a costa arriba salta por Racing García Basso pelea por ese balón contra la derecha Brian Aguirre se la queda Solari toca para Quintero Quintero mete un pelotón de pierna derecha se la metió del pecho Maravilla va el mentra por adentro tensión 4 de Racing 3 de Lanús pelota para Solari tiene el gol quedó en el área tiró el centro no es bueno cerrando la jugada Solari definitivamente tiene severos problemas Racing por ahí cuando el árbitro del partido el señor Yael Palicón Pérez dijo señoras y señores hasta aquí hemos llegado ha terminado el primer tiempo en Avellaneda por la fecha 13 del grupo 2 de la copa de la liga Racing por el gol de Adrián Martínez a los 5 minutos le gana a Lanús por 1 a 0 va Lanús claro a cargar contra el árbitro por la jugada de Adrián Martínez Toti querido que ha dejado el primer tiempo primer tiempo con un Racing ganando 1 a 0 hasta el momento el único molestado Maravilla Martínez por Yael Falcón Pérez y después no mucho más Racing tuvo el 60% de la pelota 6 tiros al arco 8 faltas cometidas y 5 córners en el banco de suplente Cambese Conti, Martirena, Galván Rubio, Quirós, Nardoni, Vera David González el chico que le hizo el tercer gol a Independiente en la reserva Roger Baker Martínez, Tobinson y Agustín Ursi por el lado de Lanús Rengo querido por el lado de Lanús no hubo goles tampoco amonestados el banco de suplente forma de la siguiente manera el 1 Alan Aguirre Aguirre perdón el 13 José Canales 24 Juan José Cáceres 33 Lucas Irusta 15 Raúl Loaiza 16 Franco Watson 17 Agustín Rodríguez 19 David González 40 Fabio Álvarez 8 Lucas Boggio 21 Augusto Lotti 27 Jonathan Torres Señoras y señores me voy con nuestra compañera Micaela Almada ¿Para qué? Para que nos dé su visión su análisis su reflexión del partido también y por supuesto la información los temas más importantes los títulos lo que hay que saber en el mundo del fútbol y el deporte hasta ahora para luego que habilite sí claro el comentario la reflexión los por qué los motivos los argumentos de este Racing 1 Adrián Martínez Lanús 0 en la voz del viejo Aníbal Romero y Fede Tedesco Muy bien pasamos un poco para complementar las estadísticas que estaba brindando Totti a ampliarlos un poco más 60% de la posición para Racing 40% por el lado de Lanús de los tiros al arco en total de intento fueron 6% para Racing 7% para Lanús pero efectivos al arco fueron 3% para la Academia y 2% para el conjunto visitante 8 faltas cometió la Academia mientras que Lanús hizo 2 recordemos que por una de las infracciones muy fuerte además fue amonestado Maravilla Martínez que coqueteó con la expulsión porque tal vez si la revisaban con la cámara lenta estaba para expulsar y 5 corners a favor de la Academia 2 por el lado del conjunto Granate vamos a repasar un poco la información de los partidos que se están disputando en el día de hoy y que se disputaron también en el ámbito internacional porque tuvimos más tempranito la victoria Atlético Tucumán 3 a 2 ante Gimnasia de la Plata y Barraca Central que venció por 3 a 2 a Instituto recordemos que a las 21 horas estará jugando River Plate en el Monumental ante Rosario Central por la primera Nacional San Miguel venció por 3 a 2 a Tristan Suárez Taller Remedio Escalada cayó por 5 a 1 ante Agropecuario Estudiantes de Casero venció por 2 a 1 a Brown de Puerto Madryn Gimnasia Jujuy venció por 1 a 0 a Alvarado Deportivo Madryn venció por 2 a 0 a Almagro Quilmes venció por 1 a 0 a All Boys Deportivo Maipú venció por 1 a 0 a Racing de Córdoba Aldo Cibi igualó 2 a 2 con Gimnasia y tiro de Salta Mitre de Santiago del Estero venció por 2 a 0 a El Güemes de Santiago del Estero van 64 minutos del partido entre Estudiantes Río Cuarto y Gimnasia con victoria parcial de Estudiantes por 1 a 0 con gol de Abraham y 52 minutos y 52 minutos del empate parcial entre Atlético Rafaela y defensores de Belgrano que igualan 0 a 0 pasamos al ámbito internacional porque por la Premier League que está más que igualada que nunca en los últimos partidos fue empate en Manchester entre el Manchester United Tos Liverpool Tos que terminó igualando en la cima de la tabla de posiciones con 71 unidades están igualando junto al Arsenal y muy pegadito ahí nomás en la disputa el Manchester City que tiene 70 unidades luego jugó el Sheffield United que empató con el Chelsea 2 a 2 y el Tottenham venció por 3 a 1 al Nottingham Forest así que está muy peleada los puestos de arriba de la Premier League por otro lado en lo que es la Serie A de Italia que no está para nada peleada 79 unidades tiene el Inter y el Escolta que es el Milan tiene 68 y un partido más así que hay gran diferencia para el conjunto de Milán para llevarse en este último tramo la Serie A el Procinone igualó 0 a 0 con el Bologna el Monza cayó de local por 4 a 2 ante el Napoli el Cagliari venció por 2 a 1 al Atalanta el Elas Verona de local cayó por 2 a 1 ante el Genoa y la Juventus de local venció por 1 a 0 a la Fiorentina por otro lado en la Liga de Francia el Bresk venció por 4 a 3 al Met el Montpellier venció por 2 a 0 al Lorient el Reims igualó 0 a 0 con el Niza el Toulouse igualó 0 a 0 con el Racing de Estrasburgo el Mónaco venció por 1 a 0 al René y el Nantes cayó por 3 a 1 ante el Olympique de Lyon por la por la B Metro Deportivo Armenio igualó 0 a 0 con Liniers y Villa Dálmine igualó 1 a 1 con Comunicaciones por otro lado por otro lado lo que es la Liga de Alemania por la Bundesliga fecha 28 que tiene al Bayer Leverkusen puntero y con mucha diferencia 16 puntos le saca al Bayern Múnich el día de hoy el Hoffenheim venció por 3 a 1 al Augsburgo y el Wolfsburgo cayó por 3 a 1 ante el Montenglachpatch así que si les parece pasamos al comentario del entretiempo Aníbal no sé si te tengo ahí si Mica muchas gracias nos quedamos con un poco las acciones en nuestras retinas aquí junto a Fede Tedesco de lo que fue el primer tiempo digo está siendo lo que lo que vino a buscar lo que tuvo de primera intención me parece el equipo de costas que es ganar de manera temprana y después bueno ver como no digo que aguantarlo sigue el resultado que es lo que lo está llevando a por estas horas a estar quinto pero a un punto del cuarto digamos y a dos puntos de de su rival de hoy que es Lanús faltando una fecha para que se termine la etapa regular es cierto la semana que viene va a jugar en Córdoba con Belgrano pero bueno paso a paso hoy tiene que ir sorteando estas etapas la academia sabiendo de que lo que más le conviene es ganar y esperar hace un rato nuestros compañeros y compañeras daban en la estadística un poco no solamente lo que fue el primer tiempo sino bueno como se empieza a delinear la posición en la tabla clasifican cuatro de cada zona de la A y de la B y Racing a esta hora de la tarde del domingo está fuera de esos cuatro por eso tiene que ganar hoy mantenerse expectante ganarle a Belgrano el domingo y después que se den otra serie de resultados que lo llevarían a tener más chances digo en el partido pendiente que también le falta al grupo Boca le tendría que ganar a estudiantes eso es lo que le conviene en ese partido que se postergó por esa descompensación que sufrió el jugador del pincha y que obligó a que el partido esté en suspenso cuando iban 0 a 0 perdón entonces si eso se va a recuperar entre semana bueno hay un resultado más que interesa a los intereses valga la redundancia de Racing de cara a la última fecha pero hoy tiene que ganarle a Lanús que por ahora lo está haciendo con gol de maravilla el hombre gol que tiene hoy Racing no hay otro cada pelota que toca va adentro venga de un lado venga del otro anticipa pone bien el cuerpo es guapo para jugar cuando tiene la chance de patear patea cuando tiene la chance de eludir al rival lo elude cuando tiene la chance de correr corre creo que hace todo como para que tenga el presente que tiene merecido maravilla y por ahora no es tan bien acompañado por Salas y por Solares sino Racing ya incluso hasta tendría que estar un gol más arriba porque hoy cuando eso decía en algún centro que no da el mejor perfil en la puntada final coincido yo con él en esto de que si maravilla no anticipa no hay otro delantero en Racing que anticipe entonces gana siempre el defensor de Lanús que tiene la jugada de frente digo si el centro viene de Solari desde la derecha y maravilla está tomado por los centrales Salas tiene que ir a anticipar a su marca y si viene a la inversa si el centro viene de Salas o de Mura como fue en el gol por la izquierda y maravilla está tomado o maravilla se lleva a la marca tirando una diagonal para afuera o para adentro Solari tiene que anticipar a su marcador es cierto que no está tan fino hoy Juanfer salvo en el cambio de frente anterior al último pase de Mura para el gol que ahí estuvo exquisito el colombiano pero después cuando llegó a puerta de área tuvo una nada más que reventó un pelotazo contra la humanidad de Neri Domínguez pero después no está teniendo la finura que venía mostrando Juanfer le pedimos siempre un poco más al colombiano porque sabe uno que puede dar más y después empezó a flaquear también la contención en Racing por eso en algún momento pasó un sobresalto de hecho en algún tramo del primer tiempo decíamos ¿por qué espera que Lanús se le meta en el área para que entren en urgencia García Basso y Di Césare y porque Zuculini y Almendra no frenan el partido antes creo que ahí hay que ponerle una barrera a Lanús en la mitad de la cancha en un principio lo hicieron Almendra y Zuculini pero ya después Lanús con sus hombres se le metió muy en puerta de área y obligó siempre a estar defendiendo un tanto a la desesperada con Di Césare y con García Basso que de hecho tuvo una salvada espectacular casi en la línea después cuando dejaba un rebote corto ahí Arias en una jugada que también pedía gol Racing tuvo otras más allá de la de Maravilla que fue a los 5 minutos anticipando al arquero a Costa que es un arquero salidor me quedo también con el centro que casi se convierte en tiro olímpico de Juanfer un par de salas que tuvo una por abajo y otra que intentó pegarle por arriba y la agarró de lleno la pelota y la tiró muy lejos pero después creo que coincidíamos con Enzo Fede en esto de que la puntada final falta porque también el único que decide o el que tiene una decisión de yo estoy acá y la voy a buscar por ahora es Maravilla que para eso tiene también su premio el 9 pero un poco más de compañía creo que le estaría dando un poco más de tranquilidad a Racing y no solamente conformarse con ganar por ahora por la mínima exactamente la firma lejos con este racional maravilla con 13 goles en 15 partidos ha jugado un partidazo y de hecho más allá que ahí zafó la expulsión en la última jugada con Peña afuera que dejó la parita además le bajó la pierna la plancha arriba de la cadera no lo llamó Aitello solo lo amonestó Faco Pérez no lo llamó Alvar que está por donde yo le gustuvo sus chances lo dijimos el remate que se fue cerca también el loco Díaz que es un buen delanteo tuvo dos mirá el remate de afuera y la zona que la hace bien porque remata vos da rebote largo a Arias lo esquiva a Arias y cuando es gol va a rematar remata mejor dicho en la línea salvo Agustín García Basso lo que era el empate del conjunto distante un partido parejo un partido parejo así como vos bien lo dijiste no hizo pie en la mitad de cancha con Zulini con Almendra Juanfa lo dijimos que no está fino en la última puntada más allá que verdad participó en el gol de Racing después tuvo el travesaño el tiro de Gina que casi lo hace el ímpico más allá de esas jugadas me parece que se espera un poquito más del volante Solari no ha terminado bien la jugada sale a lo mismo bueno ahí está el problema de Racing también sufre mucho por el lado de Mura el equipo de la Avellaneda ha jugado bien en el conjunto Granate en Loco Díaz en la mitad de cancha Carrera Peña de Biafoli creo que ha hecho bien las cosas en la mitad de cancha y en la defensa creo que Luzetti le ha ganado mucho ¿no? en el juego aéreo bueno a Salas bueno Medio Domínguez también creo que ha jugado un correcto partido pero bueno más allá de eso creo que Racing lo gana bien lo gana bien 1-0 pero vos bien le dijiste hay que despedirlo porque Anuncio está jugando también en la cancelación queda con 23 puntos peligroso Anuncio ahí también Racing va con 21 depende de otros resultados pero bueno queda quinto dependiendo exclusivamente para mí más allá de las últimas muchos estudiantes Boca ¿no? porque creo que si el pinche a ganar lo va a complicar mucho a la Academia más allá que último tiene que ganar con Belgrano y que se den varios resultados pero bueno por ahora esperanza hay ¿no? sí hoy hablábamos en la previa qué le conviene a uno qué le conviene al otro sin duda que a Racing le conviene ganar y ganar la última fecha con Belgrano y después ver los otros resultados a Anuncio también le conviene llevarse puntos de acá más allá de que está a dos puntos ahora con este resultado está a dos puntos nada más arriba de la Academia pero va a salir a empatar el equipo de Sielinski es la intención que va a tener mínimamente si puede ganar mejor para ya estar clasificado en la última fecha así que no hay que quedarse es cierto gana solamente por la mínima Racing ¿hasta dónde Costa va a utilizar a estos jugadores y no va a tocar a alguien del banco? bueno veremos porque sigue jugando a tres frentes cuando digo tres frentes bueno la Copa Argentina te da un poco más de margen de respiro entre un partido y el otro pero ya acá no más a la vuelta de la esquina el miércoles juega por Copa Sudamericana acá de local con Bragantino con Bragantino entonces tenés que no digo que reservar pero sí preservar y bueno pero también tenés en tus espaldas la presión de tener que ganar hoy como para ganando también reitero a Belgrano en la última fecha en Córdoba tener alguna chance más para la clasificación pero digo no está fácil el panorama como para que de entrada en este complemento Costa se eche mano al banco pero según como salga Lanús entendemos que va a salir a buscar el equipo de Sielinski en los primeros minutos ver cómo se puede aguantar el uno a cero y después mientras más rápido posible pueda ser el segundo va a ser mejor en la idea de que Racing pueda proyectar todo lo que tiene por delante no solamente lo que resta de este partido sino todo lo que se viene para la Academia en la semana si consiguió un cambio de huya no va a confirmar de regular el cambio de granate creo que la Academia sin cambio cuando siga el segundo tiempo ya todo se va formando en forma lo va a regatar en sople alta para el show de Racing la trámica más cancha nos preparamos para vivir el segundo tiempo ya vamos a estar con el cambio en el granate de la mano de nuestro compañero Rengo Rodrigo Díaz con una cuestión de formas Totti nos va a dar detalles respecto a Racing pero lo dicho parece ser que sin modificaciones Rengo en Lanús que tenemos si Enzo en Lanús hubo una modificación ingresó con la número 15 Raúl Loaiza y se retiró con la número 4 Gonzalo Pérez forma la línea de 4 en el fondo y 4 mediocampistas en equipo de Sieninski por el lado de Racing Totti los mismos 11 que arrancaron el partido si exactamente señoras y señores en marcha la etapa complementaria Racing 1 Adrián Martínez Lanús 0 estamos a través del show de Racing en el simultáneo por AM1080 Radio Caridad y Nacpop Cañuelas en su múltiples plataformas estamos aquí en Avellaneda con la victoria de Racing que le permite todavía estar vivo de cara a la clasificación atacando Lanús costado derecho el centro de Mau Locodías en el área atención gira Locodía decir que se la pasó muy fuerte se la dio muy al pie a Carrera llegó Lanús remató Carrera arriba del travesaño saque del arco para Racing 30 segundos tardó en llegar Lanús desde hace un tiempo una buena jugada con gol la deja un poco fuerte ahí el Locodía para que le pide mal Carrera arriba del travesaño pero bueno fue un aviso un aviso de que va a pasar obviamente Lanús va a salir a buscar el empate y bueno Racing intentando definirlo en un ataque pero bueno vamos a ver qué pasa eso va a salir de abajo a la Academia la va a poner en juego Gabriel Arias arriba y por la derecha está esperando Solari contra la izquierda espera Salas saca al arquero dividir pelota larga arriba va para despejar por Lanús Carrera el anticipo de Di Césaré se la queda ahora Quintero Juanfer tocando atrás Colombo recibiendo por la derecha Zuculini Zuculini va con Juanfer levanta de pierna zurda y al medio para Almendra Almendra y el toque afuera mal pase quita Lanús a través del futbolista Soler va saliendo el granate el zurdazo de arriba de Luciati aguantando Marcelino Moreno buena marca de Colombo en esta buen anticipo ahí lateral para Lanús contra la banda izquierda tenemos dos minutos señoras y señores del segundo tiempo estamos en Avellaneda estaremos el próximo miércoles para la Copa Sudamericana para Racing y Bragantino y la saca Colombo de media vuelta y mete Zuculini y pelota al área despejando García Basso el partido el partido el partido funciona 30 el próximo miércoles y atención que se va a la entrada los socios solamente de la Copa Sudamericana el socio obviamente para la entrada no el abonado el que tiene abono el que tiene abono no el que tiene abono mayoría no pagan entrada en la edición como se dice sigue el socio activo de Popular se paga una entrada creo que están 12.000 la Popular pero bueno hay un pack de los tres partidos que de esas de los tres partidos 20.000 pesos bien avanzando ahora Lanús el toque por abajo de Marcelino Moreno saca Mura corre a buscarla Martínez despejando de cabeza Luciati ahí se la queda sobre la mitad de la cancha negro Loaiza jugaba con Peña Vía Fobre otra vez Loaiza tras recibir de Luciati cruza la mitad de la cancha por la izquierda quería Almendra no podía el loco Díaz juega mejor Lanús ataca Carrera pelota contra la derecha recibiendo para aquel lado Brian Aguirre va al centro Arias se la queda ya empieza Racing a sentir la falta de pierna empieza Racing a dar ventaja física se nota pero fíjate como se percibe que ya el equipo le empieza a costar el famoso cambio de más viste esta de le falta una marcha está esa impresión hablando de eso Rengo Lanús con Kiwaba ¿cómo juega? ¿con jugadores o juega en suplentes? ¿cómo fue? después fue Camilo seguramente porque Racing es un mix obviamente el jueves y está bien lo que marca eso va saliendo va saliendo por el fondo y la tiene para Lanús Neri Luciati Neri homenajeado hoy por Racing y aplaudido por la gente sale Neri Domínguez entregando la pelota contra la derecha allá se ubica para recibir el futbolista Brian Aguirre mete salas tocaba al medio y un rebote recupera la pelota Lanús atención avanza carrera gana Racing una cir Lanús va ahora con Peña Biafore el pase filtrado el loco Díaz el loco Díaz media luna del área atención el loco tiene pase afuera remató y es el córner al córner el arquero hay tiro de esquina de la derecha para Lanús y Renga y Lanús jugó salvo Canales que está en el banco el paraguayo jugó con todos los titulares que están en cancha pero Lanús también debía estar cansado tuvo un viaje ahora sí bueno no está pero ya hizo un cambio igual va al centro Marcelino que iba con el centro el toque atrás de Bau pelota afuera saque de del arco cuando te digo que hizo un cambio por el jueves por el jueves también claro no por eso va a estar descansado lo que digo es si hay señales de cansancio el técnico al menos ya metió un cambio me excusas en el caso no no pero cuando yo digo lo de Racing no lo digo porque jugó entre semana digo porque el equipo para mí físicamente está mal más allá del partido de jueves claro fijate como ya le empieza a costar el partido hay como una falta parecería ser que hay falta de compromiso pero en realidad es que ya empezás a sentir cansancio bueno Zuculini vos lo ves cuando está siempre cansado pero el resto digo lo de Zuculini es muy pobre muchachos lo de Zuculini fue un tiempo otro día pero hace un tiempo no pero ya hoy y vino a ver una lesión si pero es muy pobre lo de Zuculini es muy pobre necesita minutos dijo Costa bueno si como está el vocero como está Manuel Adorni no no pero digo como está Manuel no pero la justificación de cosas cada vez que se habla de lo físico es que dice que para que ellos estén bien necesitan minutos va saliendo Colombo entregándola para Quintero Quintero lo metió por bajo filtró para Almendra Almendra y la pelota pisó salió muy bien Almendra que lindo movimiento de Almendra entregó para Salas ahí va por la izquierda Salas y el pase pitrado para Martínez abajo Domínguez el saque lateral para Racing contra el costado izquierdo con la Academia ganando lo a cero estamos en seis de este segundo tiempo señoras y señores para hacer ese saque lateral está Mura en la corta pide la pelota y recibe Salas Quintero Salas hay un rebote sale Lanús Peña Biafore de atrás Salas mandándola atrás para que salga por el fondo ahora Di Césare engancha Di Césare sale el central metiéndola por bajo anticipando por el fondo Luciati Lanús está mejor está mejor plantado va a la pelota de Loaiza arriba despeja Di Césare de lo mejor del fondo la tiene Marcelino ahí va el número 10 Marcelino Moreno para jugar el pie a pie levanta la cabeza toca corto atrás Loaiza Loaiza la saca toda contra la derecha para Neri Dominguez adelante Lanús gana Racing por uno a cero estamos con el fútbol grande de la Argentina señoras y señores maneja esa pelota Loaiza entregando contra la izquierda para que la tenga Soler atrás sacándola para Luciati haciendo Racing lo que pide Totti Pintos ahí va adelantándose Domínguez Domínguez y el toque la mete al medio Bau que la tiene hay que ver cuánto aguanta la gente esto Bau que la mete a la derecha pelota que va al fondo el centro la saca de cabeza Di César hay un rebote la toma Loaiza juega corto para Soler pasa al medio quita su culini atención Juanfer maravilla abierto Soler y para el gol abierto Soler y para el gol pasa primero por Zana Zana para Soler y lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene el arquero el arquero el arquero el arquero señoras y señores y va la Nucco Pau entregando la pelota al medio sale del fondo García Basso Almendra que la tiene yo creo vuelvo a insistir que Racing tiene problemas de definición de jugada por los costados porque Zana más allá de que Soler no termina de ir con decisión tampoco se la tira bien claro no pero la falta de decisión es pegarle al arco porque vos fíjate que era un contragolpe a pedir de Racing después de mucho tiempo que gana su culini y cuando la desprende tanto para Zana como para Soler y ninguno de los dos se anima a patear entonces termina en la nada David César para Colombo Colombo para Quintero Quintero y el pase filtrado para Soler que no termina de que no termina de arrancar y la gente empieza a darse cuenta que parece ser que se le apaga la luz en los últimos 10 metros che que bárbaro y porque la gente lo ve que en el sprint final se queda parece miedo de Zenit viene avanzando Salas ahí va Racing no la pasa bien la luz pelota para Quintero y un zapato Solari puerta del área vaya Solari se carga para Maravilla 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 toca Maravilla rebote divide Maravilla le queda la pelota Salas habilitado la suelta para Quintero vértice del área ahí va Juanfer se hamaca toca otra vez con Salas Salas tiene espacio atrás con Almendra filtró para Juanfer habilitado atención va el colombiano llega hasta el fondo engancha Juanfer enganchó pelota afuera pelota afuera se le fue se le fue se le fue y se agarra ahora Nery con Juanfer pasa de todo va saliendo la luz se le ha ido se le ha ido a Juan se le ha ido a Nery todo bien todo bien igual se reía en última instancia el ex de Racing con Juanfer calienta Roger Baker Martínez junto a sus compañeros en el banco de suplentes que novedad como está Dorni como está el vocero por dios está tremendo mire el pique mire el pique mire el pique que va a hacer ahora que hay en la fosa hay pecados tiene que hacer cuál es la nueva pero dice mire el pique que va a hacer pero qué hace sale de pesca va a alguna laguna va atacando ahora Salas espera Juanfer abierto se olvida la pelota Salas se olvida la pelota Salas y va avanzando ahora Peña Biafore pelota al costado Colombo que anticipa el rebote lo favorece a Loco Díaz se adelanta a Loco va Lanús gana Racing 1 a 0 pase filtrado Bau que la tiene Carrera buena marca de Zuculín en esta la agarra ahora García Basso Salas abierto está esperando Mura se la deja Zuculín conduce Zuculín mirá la pelota que le tira Zuculín a Mura lo hace volver 3 metros ahí juega el balón Mura para Almendra Salas va a la academia atento con esta adelantándose Salas la cambia toda contra la derecha la tira el colombiano qué pelota le metió Solari atención está en el área Solari enganchó a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 SOLAR Tierra SORARI Solari tras un toque estupendo de Quintero de primera lo dejó solo del área entrando por derecha pago a rematar, salió per la zurda, abrió el pie y la clavó en el ángulo superior derecha del arquero con el Racing se ponga 2 a 0 y viva y sueño y soluciones, aunque no depende de ti no está muerto, quien pelea, Academia, Solari firma el autógrafo Racing 2 Lanusero, decidido Solari ahora a patiar y a definir de la mejor manera de zurda, termina siendo un bonito gol porque de zurda se mete enroscada contra el ángulo derecho de Acosta pincelada de Juanfer, que la picó o pinchadita se la da Solari de zurda por arriba del último marcador y Solari que engancha en el momento justo y después saca el zurdazo para el 2 a 0 Zuculini Martínez, atención quería sal, la mete a través de Zuculini y se la lleva la trascarrera para Lanus qué golazo eso, o sea, la verdad es un golazo terrible gran pase de Juanfer enganchó el pie de sur, acabó el ángulo y nada puede hacer el arquero va a bau, el centro cruzado marca Di César habrá lateral para Lanus Solari muy discutido, bueno, es un golazo para Pinto que siempre discuta Solari esta vez y su gran gol a Arias que sale como si tuviese la playa cacheteando la pelota el pelota del arquero en dos tiempos tres tiempos más que dos salió jugando el básquet, ¿no? porque cacheteó, le quedó larga salió adelante del punto del final y después bueno, dijo, bueno la agarre y me tiro porque ahora Racing va a descansar un poco eso lo decía en el relato, ¿no? está siendo superado aparentemente físicamente el gol llega en un momento justo por eso la gente se daba cuenta y le reclamaba tanto a Salas como a Solari que finalmente ejecutó lo que venía anunciando la diferencia, ¿no? del 2 a 0 ahora le va a dar más tranquilidad un poco más de aire para que pueda hacer cambios donde tiene que hacerlo en la mitad de la cancha que es donde se veía un tanto más vulnerable la academia aplaudido por los cuatro costados del cilindro se retira el hombre que está feliz en su casa Agustín Almendra con la 32 ingresa al campo de juego el hombre de Mascherano el chico de la Sub-23 Juan Narconi ahora respecto a Almendra una cosa lo decíamos el otro día en la transmisión ante Luqueño claramente es un jugador para el entrenador importante porque cuando tiene la posibilidad de no desgastarlo lo cambia con el equipo 2-0 arriba dice para qué lo arriesgo lo saca porque Almendra es más el otro día lo decíamos en la transmisión es un jugador hoy de los más importantes en la mitad de la cancha y lo tuvieron que se pueden hacer tiempo en el partido no aguanta más de 60 minutos en la realidad ahora ha sido 20 minutos el partido por coma es una ciudadamericana perdió y va a ser largo y va a ser y lo hicimos con esto la gente decidió y lo hicimos con esto Messi con el partido a ponerse con el partido 確ven que se puede hacerse que no se va a ser otro día lo matrota dejarse a venir a beber y a beber Hay dos variantes en la visita Ingresan dos exjugadores de Racing Uno más precisamente a préstamo Estamos hablando del número 24 Juan José Cáceres En lugar de Brian Ayrre con la 35 Y el otro es Augusto Lotti con la número 21 Y el que se retiró es el número 10 Marcelino Moreno Bueno, cargos ofensivos Avanzando Juanfer toca para Adrián Ahí va Adrián, traba, divide Le queda la pelota al delantero Jugaba cortito para Solari Ahí va jugando para Juanfer Abajo metía el hombre de Lanús en carrera La saca luego del rebote en Juanfer Más allá del partido dubitativo de Quintero Termina siendo clave en los dos goles Exactamente, el paso le pone en el segundo gol Hasta ahí es muy buena La definición, obviamente De Santiago es muy buena No sé, todavía es muy buena como en Nancy La monta de la ciudad al ángulo Y canta la gente ¿Cómo está la gente, Nico Colman, eh? Como loca, por supuesto, la gente Con una fiesta, cantándole a los vecinos A aquellos amaros Va buscando Nardoni Nardoni el toque con Mura Gana Racing Gana 2 a 0 Con los goles de Martínez, Adrián Y de Solari De buena factura Ahí va el toque de Colombo Buscándolo a Solari Lo cargan a Solari arriba Reclama la gente Falta, tira un caño a Solari Pulp, 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 pulp Pulp, pulp Y canta la gente Déjeme a la gente un ratito Ay, pelota para Racing Solari Centro y Tiro de esquina para la Academia Bien, Santi, bien, Santi ¿Qué dice Pinto de Solari? Siempre criticado No dice nada, ¿no? No, es más Yo lo dije Que levantó Cuando entró en Córdoba Le puse un 7 En mi puntaje ese día Así que fue el mejor El mejor O uno de los mejorcitos De ahí en la cancha No echa tarde para hacer gol Decí que no salió al aire Lo que dijo en la jugada anterior Al gol, ¿no? Sí, salió al aire Porque yo sí lo escuché Decí que lo voy a salvar Tengo códigos, eh Va tocando Solari Solari para Quintero Por eso se queda callado, eh Se queda callado No, pero No, no, está bien Ah, hoy Tres fechas tardó Para meter un gol Primero, primero A veces lleva 14 en 14 Ah, pero Vos no sabés No te das una idea Lo que dijo ¿Qué dijo? ¿Cuándo? Hoy o no? Hace 10 minutos Ah Va la pelota arriba de Acosta Controla sobre la mitad De la cancha Peña vía fore Los retaron y todo Los compañeros Dios No, no Dijo algo mucho más fuerte No, si los compañeros Dijeron un disparate Lo que hagamos de decir Va saliendo Nardoni Nardoni para Salas Va Martínez por adentro Abajo Me tira Neri Ahí lateral A la altura del banco De Lanús para Racing Que ataca contra el largo Queda hacia el centro De Avellaneda Gana la academia Gana 2 a 0 18 Bueno, ¿qué hace Racing ahora? O Costas Mete cambios Ya hizo uno Sacó Almendra Pensando en el miércoles Está bien ¿Y en cuánto? ¿En 5 minutos Empieza a meter el resto? Sí, tiene que ya hacer Los 4 cambios De 1 No, vos fuiste Que dijiste Que era el partido Más importante De los últimos 25 años No, yo no dije eso Yo dije que era El partido más importante Del semestre Que ahora Después pasa a ser El de Belgrano ¿No? Ahora Pero bueno Más allá de que Si ganás en Córdoba Hasta no te puede alcanzar ¿No? ¿Y el de Valentino El de los equipantes? O no importa Pero Recién arranca La Copa Suoamericana Pero clasifica uno Ah, estamos Clasifican los dos No, arrancamos otra vez Otra vez Muchachos Lento, directo Tú me entiendes Ahí otra vez chicaneando Acuérdate que el grupo El de Valentino Tenía primero Va a este grupo Va a la pelota arriba De Quintero ¿Un grupo para abajo? Sí, maestro Sí Grupo accesible Tercera asistencia En lo que va del año Para Juan Fernando Quintero Anticipa Búhu Evi Chésar Corre el delantero Se frena Marca Colombo Corner Para la mitad del corner Corre también García Basso La sacó de pierna derecha Allá va Adrián Adrián que la deja Zuculini Qué Qué tipo de trabajo Es Adrián Martínez La saca hacia arriba García Basso Es muy pobre Lo de Zuculini Por Dios Qué partido lento De Zuculini Está costando mucho Zuculini Lo que pasa Que producto De la experiencia adquirida Tiene destellos Que se tiende a confundir Pero le falta Le falta De hecho Está mejor Sosa En esa posición Sí Imagina Sosa Vuelve el miércoles Con Almendra Me imagina De Zuculini Va a salir igual Del equipo La zona que viene Pero habrá que Esperar Sí Toti Bruno Zuculini Pases completados 27 de 30 Regates 2 De 3 Toques de la pelota 40 Y bueno Y ahí se van Actualizando Los datos 6 recuperaciones De pelota Estás haciendo Una defensa Del partido De Zuculini Este partido No, yo le estoy dando Los datos Va atacando la luz Datos que vos crees Que favorecen la Zuculini Muy bien Yo estoy leyendo Los datos Mire Barridas ganadas 2 de 2 Ahí está Vuelos aéreos Acá Tiene negativo 1 de 4 Vuelos en el suelo 3 de 100 Ahí está Claro Todo eso es sin contexto No hay contexto Para la situación Y que la luz Haya elegido Atacar por adentro No lo dice No lo dice La luz Eligió atacar Por adentro Sí, pero me parece Que ahí ya es un tema De cómo fue a Raz O con quién Con el binomio De la caja Pero igual yo Pensé con usted Hoy para mí Sosa Está mejor que Zuculini En esa posición Esto es para qué salí Con esos datos Para el que Nada, porque usted está diciendo Que Zuculini jugó para 3 puntos No dije nada de puntos Ahí está Ahí tenés ¿Qué dice de esas jugadas? ¿Qué dicen los números? Ahí la he perdido en la mitad de cancha Mirá Pero mirá Dice que Porque Zuculini perdió la pelota Solari Se vio obligado a hacer un pool No lo dicen los números eso Y bueno Eso es lo que quiero decir Mirá Mirá lo que termina Viene Carrera Levanta al centro Ahí está el remate Arias ¿Qué? Eso los números no lo dicen ¿No? Casi descuenta la niña ¿Dónde lo dice? Cagado del 5 Jugada de gol Casi descuenta la niña No lo dice en ningún lado eso Casi descuenta la niña Pero 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 ¿Viste de dónde nació eso? Bueno Por eso los números Hay que analizarlo Con cautela Las estadísticas sirven Para que sea Un elemento más Pero no se puede armar Un equipo en base a estadística Fijate donde terminó Esta jugada Y ahí durmió Si no Porque son rápido La gente de Anus No, no El que durmió fue Zuculini Como duerme Zuculini Terminan toda esa vuelta No, no Pero Sonari se vio obligado A hacer un pull Hizo pull Y después de unición rápida Y bueno Que vas a sacar Un pull Pero mientras de eso ¿Qué vas a hacer? Paró la pelu Y la movió Hay un motor Todo No, no Pero nace en eso En la pelu Sí, sí, obvio En la pelu Todo es responsable Está bien En la jugada rápida Digo, ¿no? ¿Cómo salió? No, pero hay Según hoy La Big Data El fallo de Zuculini Dentro de la cancha Pasa por los duelos Aéreos Y de suelo Claro Que los perdió En su mayoría Porque solamente tiene Un 25% en aéreo Y un 38% En los duelos Por el suelo Entonces por eso No está haciendo Lo que a un 5% se le pide ¿No? Que es sacar la pelota O ganar Esos mano a mano Pero después Sí tiene 6 recuperaciones De pelota Claro Y ahora está sufriendo más Con la salida de Almendra Tiene más terreno Para recorrer Y menos para tapar Porque entró Juan Nardoni ahí Pero No le está dando una mano A lo ancho de la cancha Por eso Racing Pierde ahí En ese sector Se ve vulnerado Con la velocidad Que le imprime Lanús A este partido Porque Lanús Se apura para descontar A ver si quedan chances En el final Por eso Racing se ve ahí Comprometido En la marca En el medio juego Y el que la termina apagando Visiblemente Quien se ve con más problemas En ese aspecto Es Zucurini Va saliendo Lanús Pelota al medio La tira de Bau Bau que juega Y toca corto Para que se venga ahora Carrera Carrera le mete El envío largo Para que vaya atacando Ahora Por adentro El granate Lo hace otra vez De Lotti Buena marca De García Massa Corner No cobró el corner Ya había ido Viene Carrera Ravilo Carrera Tocó para Ney Verguayza Ahí va Lanús Pelota a la derecha Cáceres Cáceres contra Salas Marca Salas Lucha Salas Gana Cáceres Centro de pierna derecha De cabeza Vistieza en el corner Hay tiro de esquina Desde la derecha Que va a tomar Lanús 24 minutos Tenemos de este segundo tiempo Tocó contra Lotti O está donde entró más Con Lotti Con Bau que está jugando bien Hay que decirlo Para llegar a derrota Y con Díaz ¿No? El loco veo Que sería un nuevo cambio Pero hoy ya le va a confundir el Rengo Le va a pegar de la derecha Carrera Va a todo Lanús Al área Racing se defiende Gana 2 a 0 Va al centro Martínez De pecho Otro centro de carrera Pelota pasada El cabezazo Al área La saca Zuculini Termina devolviendo García Massa Corre Zonari Lo persigue Lo hay Atrás Espera Mula La dejó para Mula Estuvo bien Zonari en esta Que bien se la lleva Mula Por el otro lado Martínez Por adentro pide Juanfer Juanfer pide Grito pegado por adentro Mula por la derecha Va al centro El arquero Y Juanfer lo mira Mula y dice ¿Por qué no me la das a mí? ¿Por qué no me la das a mí? Que al ataque lo conduzco yo Y va saliendo Lanús con Luaisa Mucha gente que ha ido Estudenzo Más de 45 personas A Francisco A Soraya A Diego A Nara Álvarez Mucha gente contenta Suscríbete al canal Y quiero like Quiero like Que tenemos Poco like Queremos cuantos 24 Quiero llegar A 35 Cuando termine El partido Así que a poner like A suscribirse al canal Que se viene Un sorteo muy especial Una camiseta de Raz Que vamos a sortear Cuando llegamos a 10.000 Suscriptores Así que Suscribite al canal Así que cuando llegamos A los 10.000 Tenemos 6.000 Para que un poco Vamos a sortear Una camiseta alternativa De la academia Muy, muy Pero muy linda Señoras y señores Se vienen los cambios En Lanús Se vienen también Variantes en Racing Ya estamos transitando El minuto 25 Del segundo tiempo Racing ganando 2 a 0 Minuto clave Lanús a fuerza De pelota parada Por algunas jugadas Donde pierde Racing En el medio El centro de carrera Pelota pasada Devuelve Sala Le queda el rebote A Juanfer Juega para Solari Autor del segundo gol De la academia El primero Con esta camiseta Para él La sacaba Mura Le queda por la derecha A carrera Centro pasado Despeja Colombo El rebote Que le cae ahora Lusciati De primera Metiéndola afuera Para Bou Lanús que va Bou que la mete Saca de cabeza Diceza de Sala Que la deja Zuculini Martínez Ahí va el balón Para Juanfer Y Zuculini Lleva al área Y Juanfer Que conduce por izquierda Toca por la Falta de amarilla Para Neri No Ringo Así es Enso El primero De la visita El número 23 Neri Dominguez Cuando se va a venir La cuarta variante En el conjunto Del ruso Zielinski Un búl especial De Neri Con Juanfer Que ganó Juanfer Hay que decirlo Lo ha ganado El colombiano Le hizo Una falta clarísima Viene amonestado El mejor Que no ha jugado bien Hay que decirlo La verdad que no Mejor Pero no Está jugando bien El éxito ofensor De la academia El cambio Entonces Ringo Así es Se retira El número 5 Felipe Peña Viafore Ingresa en su lugar Con la número 40 Fabio Álvarez Hay tiro libre Para la academia Se van a venir Dos cambios En Racing No sé si serán después Del tiro libre O ahora Se viene El jefe de Totti Labura para él Labura para él El conductor espiritual De Pintos Su jugador preferido Juan Fetich Después del tiro libre Se van a hacer La variante Qué buena Tampoco se ofenda Le va a pegar A la pelota Quinteros 1, 2, 3, 5 Pone la barrera Costa ¿Le puede pegar Al arco de ahí? Ahí va Juan Fertich Tiró Cerca Parte externa De la red Le pegó Buscando Abajo El palo derecho Del arquero Era desde la izquierda El envío Por eso Le tuvo que meter El chample Cuando se viene La variante Se retira De la cancha Aplaudido Por todo el cilindro Felicitado Hasta por el árbitro Para la platea A y la platea B Se va Maravilla Martínez Del campo De fuego 14 goles Para el goleador Es todo Lo que va Del año Y bueno Se retira Para que ingrese El hombre De la fe Para que ingrese El hombre Que va Recuperando Su nivel De a poco El hombre Que volvió Para ser campeón Y que va Por ese sueño Roger Martínez Al campo De juego Con la número 10 Ya le comento Quien fue El otro cambio Nacho Balbán Ingresó Y se fue Santiago Solari De excelente gol En el día de hoy Levantó Levantó Solari Hay que decirlo Que es lo que se esperaba Ver a Solari De defensa y justicia Tardó 12 fechas Pero apareció En el momento justo Viene el Baiza El toque al medio Álvarez Lo presentó Con más Efusividad A A Roger Que al goleador Del campeonato Una cosa insólita Qué bárbaro Dijo Lleva a Adrián Martínez Entra Y ahí arrancó El perito Ahí la tiene Bou Tocando de media vuelta Y afuera Para que se venga Sacando la luz Lo hace a través De Solari Al centro La saca Colombo Sí, Pintor Con estos resultados Racing Necesita que Boca Empate Ante Estudiantes de La Plata Así la próxima fecha Debe ganar o ganar En Córdoba Y esperar Una ayuda En dos estadios ¿No? Que no gane defensa Y que no gane O Boca O Lanús Y contra quién va Defensa Cuando patea Bou Defensa va Contra Newell En Varela Lanús juega Ante Estudiantes En La Fortaleza Y Boca Juega Ante Godoy Cruz En La Bombonera Y no pisa De Boca Que es tricado Y ya tricado Va con su cliente Seguramente Con un poco La Bombonera Porque ya tricado Va a pensar En los cuartos De final Pero si Gana Boca En el comien A Racing Si le gana Al pincha También A Racing Le conviene El resultado De empate En realidad Es el ideal Para dejar a Boca También en el embrollo Pero si no Conviene que Se pegue Boca Se pegue Boca Antes que estén En el final La cambia Sala Quintero Roger Puerta del área Se le va a largar El colombiano Roger Martínez Lo uno A Racing Que tiene mucho Con esta favor A mi cada uno Conta eso Con esta favor Importan Porque si empatan En puntos Obviamente Se define Por dos Tiene diferencia Mejor dicho Tiene buena diferencia De hecho Un empate De Lanús La próxima fecha Ante Estudiantes Y Racing Ganando en Córdoba Lo mete a Racing Porque Racing Tiene dos goles Tiene dos goles Más que Lanús Ahí va Galván Nardone Galván Nardone Gira el número 5 La mete para Galván Galván con Nardone Toquetea la pelota Racing Gana 2 a 0 Estamos en 31-20 Hubo una falta Tiro libre Para la Academia Los cambios De costas Proponen Ordenar Al equipo Que va ganando 2 a 0 Darle descanso A algunos Como maravilla Roger entró En el puesto por puesto Va a estar jugando Solo adelante Y Galván Entró a la izquierda Para que Mura Pase como el lateral Por la derecha Bien avanzando Sobre el costado izquierdo Ahora Racing Hubo un rebote En el hombro de Lanús Ahí lateral Que va a tomar Galván Señoras y señores Ahí saque De banda La pelota al área El rechazo El corner Vivo de esquina Para Racing Tiene el flaco Chocanti ¿Quién es el flaco? Se viene El flaco Conti Al campo de juego Para ingresar Y el otro El chiquitito Que está al lado Ese es El caniche Ursi Qué lástima Que no te va a ir González Che No te va a ir González La primera García no entra Un ratito ¿No? Qué lástima costas ¿Eh? Y si estaba Agob Campaloconía Ahí tiro De esquina Le va pegando La pelota Juanfer El centro Pasado Colombo Arriba La deja en el área Saltaba para Racing Galván Termina devolviendo De media vuelta Completando Lotti Se viene Lanús Marca Di Césare Anticipa Galván Le cae la pelota Sobre la mitad De la cancha Y se apoya Y la pone Contra un costado Nery Domínguez Está ganando La academia 2 a 0 Ante Lanús Acá Avellaneda Controla la pelota Por la izquierda El futbolista Soler Nery Goiza 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 Viene avanzando Lanús Se adelanta Lanús El toque a puerta De área Despeja Di Césare Juanfer Controla De pecho Iba el taco Para Rocher Hubo un rebote Recupera Lanús A través de Soler El toque atrás Para que salga Garnate A través de Nery Domínguez Adelantándose El número 23 Pelota de Nery A la derecha A diferencia de ahora De lo que dice Totti Juan Poco juveniles Con cosas No es muy amante Que los jugadores Que trajiste Tomen minutos Eso es Lo que le explicaba Un poco a Enzo Que dice El cuerpo técnico Con respecto A la situación Física De los jugadores Que la única manera Que se acondicionen Físicamente Es si tienen minutos En el campo Bueno hay un montón De partidos Va marcando Salas Juega para Rocher Va saliendo Loaiza La gente va Rocher El toque De Luciati La mete larga Desde el fondo Y la manda a dividir Álvarez Ahí viene Lanús Con el loco Díaz El centro de Zurda Termina despejando El tanito Di Cesare Soler Que la mata de Zurda Y muy bien Presionado por Juanfer Entregándola atrás Para Luciati Luciati Con Loaiza Loaiza Metiéndola al medio Jugando para Nery Domínguez Pelota contra la derecha Para Cáceres Ahí va el toque Al medio y de arriba El que la metía Era el futbolista Cáceres Va saliendo Arias Bueno Bueno Basta de boludeo Hay que hacer el tercero Va saliendo Galván Pero si quiere jugar De contraataque No perdón 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 No 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 Pará 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 Aguantame un segundo Aguantame un segundo ahí Este chico dijo que quería jugar contraataque El equipo está esperando ahora contraatacar No no Pero yo no digo por eso Yo digo que Observando Jugadores Están sobrando el partido Está cansado Está cansado Pero si un cambio es Rafa Aplaudido que se va Quinto Le va Juan Certintero del campo de juego Y el otro es García Basso El que se refina del campo de juego No Colombo Perdón Colombo es el otro Ingresa en el flaco Conti Para Delíbero Se posiciona Y el otro El Caniche Ursi Ya para Ponerse en la banda Bueno Muy bien los cambios ahí De costos Últimos cambios Muy bien Aquí no Juan Ferma Ya Como dijimos Porque Le va a pasar goles Y Colombo imagino Que sale para cuidarlo Para el miércoles Porque si no No se tiene mucho El cambio Aníbal Hace una rotación En la defensa Partida Basso Queda a la izquierda Conti va de último De César Y se corre un poquitito A la derecha Igual está Mura Para cubrir el lateral Al derecho Y Galván Para cubrir el lateral Izquierdo En defensa Queda así Racing Ursi es para acompañar A Roger Arriba A un costado A la derecha Por ahora ¿En esto? Sí, Rengo querido Y última variante En la visita Se retiró Con la 32 Ramiro Carrera Ingresó En su lugar El número 8 El uruguayo Lucas Boggio Bueno, pero este chico Bueno, pero este chico Es titular ¿No? Boggio ¿No juega Pensando en algo Vinculado a la sudamericana Porque Luayza También es uno De los que juega Seguido Sí, sí Se ha entendido Es más, la mitad de la cancha No es Peña Viapores Boggio Y Luayza Se ha entendido Sí, se ha entendido Porque está uno En el barco Si bien me imagino Que fue justamente Por la cruzada En realidad Luayza había perdido El puesto Con Felipe Peña Ah Era En una época Sí, era como decías vos En medio campo Después perdió el puesto Perdió Y en cuanto a Boggio El ingreso de carrera Y los goles de carrera Hicieron que El chico Se inclinara Porque lo conocen A mí Boggio Me gusta, eh Sí, juega Viene atacando Cáceres Claro, lo conoce Atlético Tucumán De todos lados, ¿no? Rengo Sí A carrera Xelinski, ¿no? Xelinski, claro A mí sí lo conoce Y me aporta acá El dato, Toti Que Los jugadores que mencionás Perdieron la titularidad En el partido Con el porvenir Ah, ¿cómo son? Ah, el doctor Copa Argentina Que perdió Copa Argentina, claro Que ganó el porvenir 1-0 Y lo dejó eliminado Lo mismo Cáceres, ¿no? Que jugaba El extraño Y jugaba en este equipo Bueno, ahora es suplente, ¿no? Bien Hay lateral para Lanús ¿A quién le importa? Indiferencia a la gente, ¿no? Con Cáceres Y Lotti Ah, bueno Bueno ¿Qué quiere que le... Lotti Lotti ¿Quiere que le... Y dale topo Dale, dale, topo Y cuando tuvo la posibilidad De volver, no volvió ¿Quién dice? Lotti Ah, pero qué van a... Son chicos, ¿no? Va al toque de Domínguez Ah, que va el tita, sí ¿Qué quiere que haga? ¿Vole el tita? No sé qué Viene el centro La saca de... Es más, yo creo que hay gente Que ni sabe Va controlando la pelota De espaldas al arco Lanús ahora Lo hace a través de Álvarez Pelota a la derecha El centro de Soler Quedó en el área Al zurdazo De media vuelta Atento a Boggio Pega ese remate En García Basso Neri Domínguez Que la tiene Se adelanta ahora Lanús por derecha Pelota de Neri Va el balón Hacia adelante Gira Se perfila Y remata de zurda Cáceres Luego de derecha Rebote le cayó A Ursi Que la mete a la derecha Para que vaya Ahora Mura Ursi pide Por adentro La mete Mura Muy buena para Roger Atención Control y gol Control y gol Control y gol Roger 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 Se abre demasiado Va tirándola hacia adelante Del colombiano Roger Martínez Tira al centro Esta fue buena La metió contra el fondo De la cancha Salas que va La pelota queda adentro Levanta al centro Boggio Que captura ese remate Se le fue largo Luego del control Lo marcaron bien ¿No? Pero estuvo bien en esta Estuvo bien Estuvo bien Roger No fue tan bueno Pero bueno De todos modos Fue una buena intención La del colombiano Se nos ha caído A mi padre Que está escuchando A Claudio Que está escuchando A Diego También prendido Saludos a mi hijo Teo Un saludo grande A Teo Vale 45 personajes Prendidas en el canal Y tú Mucha gente Prendida ¿Vos podés pedir algo? Depende quién Sí, ¿qué le pasa? Nada Yo diría que en junio Yo le Prestaría atención A Boggio Bueno Es un jugador Que a mí me gusta mucho Que en Anu No es querido No sé por qué Pero Está desperdiciado Es reprobado O es un tipo No muy considerado Claro Exacto Es como que Gana el puesto Lo vuelve a perder Alterna demasiado Pero a mí De verdad Siempre que lo he visto Me ha interesado Por eso digo Nada La dirigencia Presta atención Yo le daría La bienvenida Después de julio Una Una Trativa Para que no Debe ser Va a ponerla en juego Gabriel Arias Estamos en 40 minutos Señoras y señores Gabriel Arias Que sigue defendiendo Su puesto de Tres cambios ¿Cómo? Acá capaz que el único Que te hizo generar algo Fuiste vos ¿Quién? Vos Vos No, no ¿A usted le parece A ver ¿A usted le parece Al azar Que Arias Sataje contra Contra Ñubes Y estudiantes En su momento? Está pidido Sí, pero sí Es el capitán del equipo Capitán Capitán Y uno que era capitán Ya no juega más Ah, bueno Sí, está bien Es otra cosa Pero por eso le digo ¿Vio que Arias Es otra cosa Cuando tiene una competencia En el banco? Ah Ah No, no No está mal de marcar No, que está siendo exigido Porque le trajeron Alguien que Lo está mirando Claro Que quiere su lugar Está pichando los talones Cambese Por eso Uno pensaba que el miércoles Podía atajar Cambese No, eh Va a atajar Arias de nuevo Y contra Begrano Va a atajar Arias de nuevo Va a atajar siempre El que hablaste de Cambese Fuiste vos, mi amigo Sí, sí Pero digo A ver, obviamente Si acá Si acá había un resultado negativo hoy Bueno, sí ¿De quién se iba a pedir la cabeza el miércoles? Va al remate de Álvarez Afuera Ahí saque desde el arco Y te digo 41 y medio 41 y medio Sí Pero seguro se va a atajar, ¿no? Pues el rebote La verdad es que dio a El rebote de Álvarez Era gol De El loco Díaz Y bueno Por suerte El último se va a atajar Pero se lo sabía Pero si era gol Se iba a dar mucho Seguramente De esa jugada Racing sigue con el miércoles Adentro Adentro El partido logró en Córdoba En Córdoba A confirmar la fecha Que para mí va a ser Lunes 15 O martes 16 Y bueno Podríamos si viene No lo ¿Por qué no el fin de semana? Boca-Cente juega en el viernes O el sábado, amigo Y bueno Tiene que jugar En simultáneo En todos los partidos Boca con Godel Cruz Y este es Nicolás Ah, porque si se hubiese Si ese partido Se hubiese jugado Como correspondía Se jugaba Ahí está Pero cambia todo El tema Cente juega Que jugaría en el viernes 2 O el sábado 3 En la placa Le va a pegar Al tiro libre Salas Pelota detenida Ursi que remata Arquero baja Ursi finalmente Buscó el arco Pasó por el medio De la barrera La pelota Por eso el arquero Se enloquece Y dice ¿Cómo se me abre? ¿Enso? Sí, pinto Alexis Herrera El árbitro De el día miércoles Ante Bragantino Por la Copa Sudamericana Tenemos un sextete Venezolano Lubinto Realba Erizo Nieto Yender Herrera Y en el bar Leonard Mosquera Sí, son los Los bordos de traje Que van a venir A dirigir El miércoles ¿Usted viene? ¿El miércoles? Sí, sí, obvio Yo iba a venir La vida iba a venir Hay tiro de esquina De la Bragantino Venga No, no empecé No empecé Maneja la pelota Salas Salas que la tiene Balón al costado Lateral para Lanús ¿Sabes por qué le nombré Al árbitro? Porque fue el mismo Que le anula Un gol a Nico Reniero Contra Flamengo En su momento 2020 Copa Libertadores Claro, exactamente Copa Libertadores Y es el Bueno, tiene Tiene algunos Arbitrajes polémicos Mientras El cuarto árbitro Felipe Viola Marca Cuatro minutos más Va Roger Martínez Dejándose las alas Pide Ursi por adentro Balón que va finalmente Para el colombiano Martínez Volcado contra la izquierda Ah, eso es otra cosa Que iba a decir Copa Hablando de Gente que no labura De ñoqui No, nada Hacemos un llamado A la solidaridad Porque estamos buscando El paradero De Nicolás Reniero Que no se presenta Entrendando Desde el primero de enero Increíble Y que sigue cobrando El sueldo de Racing Entonces Señor Nicolás Reniero Presenta Tita Matiusi A entrenar Con la reserva Correspondiente Como Dice En su contrato Que tiene que usted Estar corriendo Alrededor de la cancha 2 Del Tita Matiusi Se le mandó a Racing Por esto En la carta de documento Pero parece que ¿Hay algún inconveniente Personal o algo En Reniero o Toti? Esto lo pregunto en serio Si, está Peleado con la dirigente Si quiere ir de Racing Ah, está bien Si, está negado A venir a entrenar Está forzando La recesión de contrato Eso es lo que quiere Ah, ahí está Recordemos que viene Juega la recesión La temporada pasada Con el bicho Juega Ursi Roger Ursi Salas Que va hasta el fondo La tira hacia adelante Cae Falta O no Arco Arco marca el árbitro Señoras y señores De 47 De 47 De 50 Perdón De 49 47 de 49 Dio 4 el árbitro Va la pelota arriba Marcando Garciabasso Ahí le tiró Nardoni Le tiró Nardoni Ojo Sigámoslo de cerca Albaiza La tiene Lanús Boggio Maneja esa pelota Albaiza Boggio Va Lanús Gana Racing Gana 2 a 0 Enzo Sí maestro No sé si está enterado Está Diego Milito En el estadio En la platea Y eso es un indicio De que Es la primera vez Que se ve a Milito En el año En cancha de verdad Rival Previo Tito Ahí va Galván Marcando Roger pide afuera Pelota Que va para él Galván pide Por adentro Llega Ursi Pelota para Galván Atrás Ursi Para el gol En el centro Roger está Qué lástima Che Qué lástima Che arriba Del travesaño Fue buena esta Entró bien Roger Martínez Hoy Sí Ursi también Los dos que entraron A jugar arriba Entraron bien Quita la pelota Sala Perdoname viejo Roger para el gol Roger para el gol Lo que pasa Es que Sala No define Si tira centro Si patea el arco Siempre se queda A mitad de camino Hay una diferencia Entre jugar al fútbol Y jugar a la pelota Y Sala juega a la pelota Los compañeros Como que se pierden Era centro Tenía que ir Voy No voy Con Sala jugando Que tiene una velocidad Impresionante Porque estamos ya En el minuto final Y sigue corriendo Pero Falta finalizar bien La jugada Claro Y los compañeros Medio como que se pierden El hilo de lo que Quiere seguir Sala Pero es cierto Lo que marcaba Entró bien Roger Aquí por poquito Empezaba a ver la jugada Y casi la termina Y después también Entró bien Ursi Va la pelota Desde el fondo Enviada por Domínguez Lateral para la luz Lateral para la luz Señoras y señores Se nos termina Aquí en Avellaneda 48-30 Quiero saber cómo está Va a ponerlo en juego El arquero Espera el árbitro Y se va con su gente cantando Señoras y señores Hasta aquí hemos llegado Ha dicho el árbitro Del partido Yael Falcón Pérez El final En Avellaneda En el cilindro Por la fecha 13 Del grupo 2 De la Copa de la Liga De Fútbol Ha ganado La academia Ha sido por 2 a 0 Por los goles De Adrián Martínez Y de Solari 2-0 Razi sobre la luz Gana Y espera Nico Colman Urgente abajo Con la voz del hincha Así es Ganó la academia Un gran triunfo Frente a la luz Y la gente festeja La gente Está muy contenta Por el resultado Vamos acá A ver Con algún amigo Que tengamos por acá Amigo Estamos en vivo Para el show de Racing Una opinión cortita Del partido De una lacuna Me gustó Me gustó Como jugó Me gustó mucho La defensa Y me gustó Este chico El No, no La delantera El platinado No, el platinado Sala La corrió toda Yo creo que fue Uno de los mejores Retomó mejor nivel Y mismo Costas De cara a lo que le viene De cara a la sudamericana El triunfo del día de hoy Que había que ganar Sí o sí Le puede dar vida Todavía en la Copa de la Liga Sí Yo pienso que sí Esperemos 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 Partido Dos partidos Bueno, muchas gracias Pasaba el amigo Por supuesto La gente no para De alentar Quitando por la Academia Amigo En vivo para el show de Racing Qué fiesta Qué fiesta el día del papá Qué fiesta Es una fiesta Sí, realmente La verdad Jugó muy bien Había que ganar Y se ganó Como corresponde Poniendo todo lo que hay que poner Te gustó el partido Que planteó el Racing Que en el primer tiempo Quizás tuvo ciertas Valencias en ataque En defensa Pero qué opinás De todo el resultado El desarrollo De todo el encuentro Yo creo que lo que faltó En el primer tiempo Fue medio Tendríamos la pelota Muy fácil Por suerte Los defensores Y el arqueroso Tuvieron en su día Pero A mí me parece Que le faltó Más marca en el medio Más presencia en el medio Después ya en el segundo tiempo Se paró mejor Y con el segundo gozo Terminó el partido Y se lo banca A un líder Como Arias Hoy Arias en el arco ¿Estuvo bien? ¿Qué puntaje le podamos dar? Arias fue de los mejores De los mejores No sé Él y Sala Con todo lo que corrió Porque Sala parece Más defensor Que delantero Pero La verdad No sabría Quién destacar Los dos centrales Me gustaron mucho Así que Qué sé yo No sé Me parece que jugaron Todo bien Muchísimas gracias Pasado al amigo Acá en vivo Para el show racing Vamos con a uno más A ver si Si lo tenemos por acá La gente En la fiesta Amigaso Estamos en vivo ¿Cómo va? ¿Todo bien? En vivo para el show racing ¿De dónde sos? De retiro De retiro Acá bancando el amigo Una fiesta Sin duda Lo que vimos hoy Del equipo de costas ¿Te gustó? ¿Qué desarrollo Canales Si le das? No, jugó bien Ganó bien Por momentos En medio campo Le falta un poco de marca Es decir, el equipo empieza bien Y ahí medio como que se caen físicamente No sé En la segunda parte de los tiempos Como pierde el ritmo ¿Viste? Y pierde presión Zuculini no es un pibe Y bueno Pero Yo veo que eso nada más Pero después Arriba tenemos dos tanques Maravilloso Zala fue un partidazo Siendo Con sacrificio Con gran cosa que hizo Pero Fue el que más corrió Y bueno Y la defensa Me gustó Y Cesari Fue muy bien Y para mí Juega el band de tres Y de cuatro Mura Y Y pone niña de cuatro Porque Para mí falta uno más en el medio Pero bueno Son forma de ver Mismo La gente Está ovacionando mucho A un delantero Que quizás No es acompañante En cuanto a lo ofensivo Pero sí a lo defensivo En el sacrificio Hoy lo de Salas Sin duda fue De figurita ¿No? Para el partido Para mí fue por la figura Por el sacrificio Como decís vos Pero No Hoy en el fútbol Yo viste Si no corré No No podés jugar Parado como juega Roger Viste Roger tiene una calidad bárbara Pero si no corre No le llega la pelota Entonces Todos tienen que correr De igual Te comento Te pregunto lo último Bueno De cara a lo que se le viene a Racing En la Sudamericana Próximas finales De Copa de Liga También esperar Que se den ciertos resultados Para que Racing Pueda seguir Manteniéndose entre los cuatro Lo ves con chance Lo ves con posibilidad Lo ves en este camino A esta final Como había mencionado el técnico En la Sudamericana En la Sudamericana Y acá No dependemos de nosotros Viste Pero Equipo tiene para ser campeón En los dos torneos Bueno Muchísimas gracias Pasaba la mía Por supuesto Muchas gracias Ahí La gente Con mucha fiesta Avancando por supuesto Ahí está Impecable Nuestro compañero Nico Coleman Me voy con El señor Toti Pinto Toti Que ha dejado la victoria Por el lado de Racing Seguramente después Haremos alguna salida más Por el lado de Racing Victoria 2 a 0 Quinto lugar del campeonato Ahora deberá ganar Sí o sí En Córdoba La semana que viene Y esperar Dos resultados En dos estadios Que no favorezcan Alanuz Estudiantes O Defensa y Justicia ¿No? Estoy sacando a boca De la ecuatoria Hay que ver bastante boca Primero amigo Bueno Pero en principio Con que Lanús Empate Y Defensa Empate Y Racing Gane En Córdoba Ya le alcanza Racing Sí Después Exactamente Racing Después Partido de hoy Maravilla Martínez A los 6 minutos El gol Para abrir el marcador Lo cerró Solari En el segundo tiempo A los 56 minutos Bolazo Al ángulo La clavó Sonrisa Solari ¿No? Como le dicen Algunas Después El único molestado Adrián Maravilla Martínez Y Los cambios Nardoni Roger Martínez Galvan Ursi Y continuó Acá me pregunta Me dice Mica No sea Caro Usted No Yo dije Que la platea Femenina O la popular Femenina Por lo general La aplaude La aplaude Toda Solari Por la sonrisa Porque es Fachero Porque me parece Que tiene Como se llama Esta dentadura Ahora nueva Toda blanca Viste Que tienen Los jugadores Y algunos artistas Se hacen Esa dentadura Se había preguntado Si se había hecho El comedor Por eso 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 Se lo hizo Mica Tal cual Bueno Muy bien Sí Mirá En los detalles Que está Pinto ¿No? Ah Muy bien Después Dígame Pinto No sé cuánto Que no va a dar Racing En esta cancha Que hace bastante ¿Por qué no se dedica A ese periodismo De espectáculo De espectáculo Que se hizo La dentadura Que a la chica Le gusta la platea Por Dios Por Dios Bueno ¿Algo más? Ya le averiguo Hace cuánto Racing No ganaba Cuatro partidos seguidos Bueno Está bien Más allá de eso Son cuatro triunfos Bien Mirá usted Lo querían hacer La costa Se quedó Argentina Y se quedó Y ganó Ganó el equipo De costas Acá está El equipo De costas Basta De mufas Y de crítica Otra vez Con eso Otra vez Sopa Es una cábala Ya ¿No? Digo Es una cábala Para continuar Claro Es una cábala Como si Porque me acuerdo Que lo dijo En la cancha De gimnasia Contra un equipo Que está en mitad De tabla De la B Por eso Me llama la atención O es un partido Ante un equipo Que viene bien Viene segundo En el torneo No Sí, hoy Racing Gana un partido De ellos Que hay que ganar Es importante ¿No? Hoy Sí Bueno Racing Hace un año No ganaba Cuatro partidos seguidos Desde el 12 de marzo Al 5 de abril 1 a 0 Sarmiento 3 a 1 Unión 2 a 1 Huracán 2 a 0 Añubulense Cuatro partidos seguidos Al mando de Fernando Bravo Bueno Un año después Racing vuelve a lograr lo mismo Muy bien Última victoria Del local Y costó Cierro De Racing Fue Hace bastante Hasta Lorenzo El 9 de febrero Fecha 4 ¿Y sabe quién fue el árbitro Justamente? Yael Yael Bien Yael Yael Como usted quería Pinti Y bueno Hay victor En esa Bien Escuchame Le deseamos una buena Actuación a Yael Falcón Pérez En los Juegos Olímpicos De Francia Sí, fue muy amenazante Merecido premio En la previa Fue muy amenazante Lo tuyo Bueno Te liberamos Te parece Para que Vayas a la zona de conferencia La figura para vos Perfecto Perfecto Para mí la figura del partido Fue Agustín Almendra ¿Y usted? Bien Perfecto Metimos en paz Macanudo Buen regreso a casa Totti Que cierre bien La jornada de trabajo Y seguramente Personalmente Nos vemos El miércoles Cuando Racing juegue Por Copa Argentina ¿Te parece? Perdón Por Copa Sudamericana Saludos grandes Buena conferencia Ojalá que lo dejen preguntar Usted no está preguntando mucho A Gustavo Se ganó Es lo importante Yo acá Importa un poco Bueno No te hagas No te hagas El perfil bajo Bueno Buen trabajo Un abrazo Señoras y señores Me voy al otro vestuario Al de Lanús Con el Rengo Rodrigo Díaz Rengo Que ha dejado la derrota Por el lado del Grana Ha dejado un golpe duro Enzo Porque No ha Asegurado La clasificación Y tendrá que jugar Una final Frente a Estudiantes De La Plata Mañana se conocerá El día En el cual será El partido Y el jueves Tendrá La revancha Digamos Por decirlo así En lo que será La Copa Sudamericana Cuando reciba A las 7 de la tarde A Garci Lazo De Perú Y de ahí En más Preparar Una especula Que será Que jugará el lunes O martes El equipo de Cielinski Y ahí preparar Lo que será El intento A la clasificación A la otra instancia De la Copa de la Liga La figura ¿La figura para vos Rengo querido? Para mí La figura Epa Si coincido con la televisión Me gustó mucho García Vaso Bueno Bueno Te mando Un abrazo grande Renguito De lo más De lo más coherente De nuestros Bueno, buen abrazo Un abrazo grande Buen retorno a sus casas Y bueno Pedirle a la gente de prensa Que mientras esté Toti acá adentro Que tenga Una ventilación En la cabina Porque hay un humo terrible Sí, eso es una cosa Y la otra Podés pedir más vasos También, ¿no? Porque yo no sé Si no te lo hace A propósito, Pintos Que le pasa la lengua Al pico de la botella Rengo Lo vi a eso No, es que Eso fue Eso es lo que hablábamos Con Mica En medio que estaba hablando Con usted Le entró Al pico de la botella Y bueno Después ahí Se imaginará Que es intomable, ¿no? No, claro El barco más chiquito Es el Titanic Claro, por eso digo El detonante Me pareció de la tarde Tiene que ver con eso Con cuando Pintos Baboseó el pico de la botella Digo, ¿quién va a seguir tomando? No, ahí fue un quiebre Es un tonto terrible Hablamos de Racing Que ganó Tiene esperanza A clasificar Soraya, usted Un saludo Dice A Juan y Toti Acá Soraya Estaba en cada En el calle A Racing En cada YouTube Claudio Dice Que le gustan La estación de tren Un poco fuerte ¿No? Por la luz Es una típica cargada Lo que Gabriel dice Nombre a Milito Y a Blanco Responsable De la llegada De Reñero Ya por el 2019 Claro Era Milito El director deportivo Y lo traen de San Lorenzo Exactamente Estaba con él Como técnico Bueno Lamentablemente Eso no No estuvo bien Digo Digo Milito Es un dato Lo que tiró Toti Perdón Porque no viene mucho A ver a Racing De hecho No me acuerdo Si me apurás La última vez La nació solamente Cuando era director deportivo Allá por el 2020 Y tal vez Que la imagen Que podemos llegar a tener De Milito acá Es de esa época Porque viene poco La A la cima Tita Obviamente Porque el hijo Juega en Racing Con inferiores Pero viene poco Acá Al cilindro Digo Alberto Milito Señoras y señores Me voy con Nico Coleman Porque también se va a trabajar A la salida de la gente Se va a trabajar Con zona de conferencia Nico querido Que dejó el partido Y la figura maestro Así es Un gran triunfo Para la academia Por supuesto Un partido Que a priori Uno pensaba Que podía haber sido Más complicado De lo que fue De hecho El primer tiempo Quizás fue más sufrido También por parte De la gente Que por momentos Estaba más Concentrada Que En el propio aliento Sobre todo aquí En zona Zona de platea La realidad Es que bueno Racing hizo Un gran partido Creo que Colectivamente Hubo muchos jugadores Mencionados La gente Mencionó mucho Sacrificio De un delantero Que si bien No lo acompaña El gol Lo acompaña El sacrificio Defensivo Hablamos de Maxi Salas Pero mi figura Que va a ser Una figura Recurrente Porque evidentemente Siempre vengo Mencionando Y hablando Parece que Soy como Toti Que tiene algún tipo De convenio Con el jugador Pero bueno Me voy a quedar Con Marquito Marquito Malini Y César Ahí está El pollito De la paternal El pollito De la paternal Muy bien Buen regreso Nico Gracias por todo Me voy rápidamente Con nuestra compañera Micaela Almada Para que nos ponga Blanco sobre negro En torno A la tabla de posiciones Porque es de lo que Todos estamos hablando De los resultados Patatín Patatán De por qué Racing podría llegar A tener alguna chance Todavía de meterse En la zona De cuarto de final Pero también Nos parece importante Dos aspectos Por parte De nuestra compañera Por un lado Una reflexión Sobre lo que dejó La victoria De Racing Y paralelamente A esto También claro La figura Del partido Adelante Nuestra compañera Micaela Almada Para luego Si el comentario Final De Aníbal Romero Y Fede Tedesco Bueno Muy bien Vamos entonces A repasar La tabla De posiciones Que en instantes La voy a estar Plasmando también En el canal De Youtube Para que La puedan ver Y sea un poquito Más claro Porque Es una realidad Que Racing Depende No solo De su propio Desempeño ¿No? Sino que también De que se dé Una serie De resultados En Los otros Encuentros Que se estén jugando Godoy Cruz Tiene 26 unidades Seguido Por Lanús Recordemos Godoy Cruz Tiene 26 Pero ya está Clasificado Así que Aunque tenga Un partido menos Es innecesario Tal vez Mencionarlo En la disputa Pero La cuestión Es que Lanús Y Defensa y Justicia Tienen 23 unidades La diferencia De gol De Lanús Es más 7 Y la diferencia De gol De Defensa y Justicia Es más 3 Mientras que Racing Está con 21 unidades Y tiene más 9 Boca Está en cuarta posición Es el último Que está clasificando En la última plaza Con 22 unidades Tiene más 8 Diferencias de gol Pero tiene un partido menos Que es el que Adeuda con Estudiantes de la Plata Que Estudiantes de la Plata Tiene la misma cantidad De unidades Que Racing Tiene 21 Pero Al igual que Newell Así que Ahí está La disputa Recordemos que El día De mañana Está jugando Godoy Cruz Ante Sarmiento A las 20 horas Al igual que Platense Y Tigre Pero En lo que es La fecha 14 Tendremos Los cruces Por la zona Que todavía no está Confirmada la fecha Entre Belgrano Y Racing Boca En la bombonera Ante Godoy Cruz Central Córdoba Se mide Ante San Lorenzo Defensa y Justicia Se juega Todo ante Newell Que tiene 21 unidades Lanús con Estudiantes Que son Rivales Directos Sarmiento Con Platense Y Tigre Con Unión Así que Si Digamos O Defensa y Justicia Igualan Podría llegar A darse la posibilidad Que Racing Ganando Con la diferencia De gol Te iba a decir Te iba a decir Eso justamente Digamos Gracias Está quinto Con 21 puntos Con más 9 Espion está sexto Tiene 21 Es verdad Pero más 8 Y adeudo un partido Adeudo un partido Eso es verdad Y Newell Está séptimo Con 21 También Tiene más Menos 1 Perdón Defensa y Justicia O de Brasil Está quinto Pero lo que marca Amiga O sea El viernes Osado Cuando juega En Boca Bueno Ahí vamos a ver Que pasa En el pueblo escenario Le conviene El mejor Que empate O que gane Boca Ya si ganan Estudiantes Si iría con 24 Bueno Ahí estaría Bastante complicado Racing Porque quedaría Sexto ¿No? Quedaría El equipo De Avellaneda Hay muchas posibilidades En realidad Porque depende Tal vez más No tanto De Estudiantes Y de Boca Sino que de Lanús Y Defensa y Justicia Me parece a mí Que son los más Factibles Teniendo en cuenta Que justamente Boca Y Estudiantes Tiene ese partido Menos Si Lanús Si Lanús Llega A perder O a igualar Más allá De lo que se ve Con estudiantes ¿Juan en la cancha de Lanús? ¿Juan en el sur? ¿Juan en el sur? Si igualan Lanús Y Estudiantes Y Defensa y Justicia Igualan con Newell Ahí Se mete en la discusión Igual Digamos que Pueden clasificar La nube Defensa Boca Reacciones Y Newells Hasta ahí Juan y Unión quedó afuera Juan y Unión quedó afuera Así que Bueno También lo que marcaba Mika Que van a jugar al mismo tiempo Defensa Newells De Gran Racing La nube Estudiantes Y Boca Ode Cruz Eso van a ser los partidos Que se van a jugar en simultáneo En la fecha 14 A confirmar No veremos Si es el lunes El martes Bueno Veremos Cuando va Va a ser el El partido Les pido la figura A Mika Si ya Las pido en el comentario Un poquito Cerramos la transmisión Que Nos quedan 15 minutos Para la 9 de la noche Estamos en vivo En el Jueva Racing Cállate Mucha gente conectada Agradecemos a la gente conectada Más de 30 personas Agradecemos que están conectados En el postpartido Soy Chautier Fernando Corsín Quien más Che A Loco Gabriel A Rafael A Diego Bueno Mucha gente Ya acá no quedó nadie Ya se fueron todos Los últimos están El Navarra No Ya descone la bandera Así que No quedó casi nadie Mika Conté un poquito Que te pasó el partido Y tu figura De este encuentro Bueno Me pareció que Racing Cumplió Hoy Obviamente Más allá De Del desempeño Global Me parece que Hizo Hizo las cosas Como tenía que hacer Convertir Y cuidarse Atrás Me parece que Las figuras En el día de hoy Fueron Los defensores Creo que Si bien Lanús le copó El medio campo En general Han corregido Ciertos errores Que han tenido Durante todo el torneo Y hoy Hoy se vio Más solidez En la última línea De la academia Y obviamente Las individualidades Me parece que Dieron Una mano Porque cuando Necesitó Racing Fue efectivo Fue certero Creo que es algo Que tenía pendiente Porque Tal vez este campeonato Fue un poco injusto Con Racing Con ese sentido Que tal vez Llegaba mucho Se proyectaba Generar vocaciones Pero siempre Le era esquivo Por Ya sea El último pase Por una Definición Marrada Por diversos motivos Y nunca podía Cobrar Lo que generaba Hoy creo que Facturó bien Creo que Fue punzante No fue mucho Más que Lanús Pero Si Supo Golpear En el momento exacto Y eso también Es un mérito Dejame decirte Para mí La figura Yo voy a coincidir Con el Rengo Creo que García Basso Porque Hay una realidad Y es cuando Racing Estaba ganando 1 a 0 Lo dijo Enzo También Saca Una pelota Que era Un gol Y era Tal vez para Racing Mucho más que un gol Porque es un equipo Muy anímico Lo hemos mencionado A lo largo De todo este torneo Y Podría haber Llegado A ser El inicio Del fin Pero por suerte Estuvo ahí Para evitar Ese empate Y además Hice una producción Fantástica Me parece que Es el más sólido En defensa Y Es premiarlo También Por una Trayectoria Muy buena Que está teniendo En la academia Ha tenido Partidos De regular Hacia arriba No recuerdo Partidos Malos De García Basso En estos primeros Partidos Que está jugando Con la camiseta De hecho El jueves Se había jugado Muy bien Había sido La figura De defensa Y viene Haciendo Sin duda Con dichestades Con dichestades Que está jugando Muy bien Y con la Aplegación De Mica Bien Mica Entonces García Basso La feira para vos Quedó algo más En el tintero El fútbol femenino Tiene que jugar Con New West No todavía No está la fecha ¿No? Pasa que Claro Estamos en fecha FIFA Algo inentendible También En el sentido De que la academia Y ningún partido De Argentina Se han seleccionado Jugadoras Porque Argentina No organizó Amistoso Entonces Fue un poco Un despropósito ¿No? Que paren En esta fecha FIFA Este fin de semana Cuando tenés Un calendario Bastante acotado ¿No? Como pasa Con el masculino No hubiese sido Mayor La cantidad De jugadoras Que podés llegar A perder Este fin de semana Pero Todavía no está Confirmado Cuando juega La academia Bueno Perfecto Mica Almada Gran laburo Fuerte Nos encontramos El miércoles Seguramente 20-30 La previa Transmisión El próximo Número Es con Bragantino Que tenemos En esta cancha Para hacer La fecha De la copa Sudamericana Fuerte ¿Qué fortaleza ¿Qué fortaleza Hoy te quedás De este racing? Ganar Ganar en casa Que hace un tiempo Que no lo podíamos hacer Y bueno Importante Importante Para la confianza Siempre Después de ganar Lo más difícil De volver a ganar Y hoy lo pudimos hacer Entonces contento por ello A los 39 minutos El partido 1-0 Y tuviste una salvada Monumental Contame primero Qué se te pasó Por la cabeza Y cómo fue la decisión Porque es Milimétrica Y en un segundo Sí, bueno Vi que justo a Gabi Le pica la pelota Antes de no ser Rebote Y había ganado La posición El delantero de ellos Y bueno Lo tenía que cubrir Y gracias a Dios Llegué La pude salvar Importante Se festeja como un gol Más por el resultado Que después En el segundo tiempo También habíamos arrancado En medio ahí Ellos muy Un 4-2-4 Me parece Intentando empatar Y pudimos obtener El segundo gol Que nos dio Quizá una tranquilidad Ahí se planchó Un poco más el partido Lo pudimos manejar Entonces contento Que nada Que se pudo ganar Y bueno Sirvió la salvada Bueno, hasta ahí Pasaba a Agustín Berselazos En TNT Sport Bueno Nuestro compañero Igual le preguntaba Justamente sobre la salvada Que fue Impresionante Y fundamental Para que Racing Siga manteniendo La ventaja Redator ¿Los pases? Hacemos el comentario ¿A poco usamos la trámite? Lo por qué Lo motivo Los argumentos De este Racing 2 Adrián Martínez Y Solari Lanucero En la voz Del viejo Aníbal Romero Y Federico Tedesco Sí, bueno Es cierto que Lo han elegido Como una de las figuras Y vale la pena destacarlo A García Basso Porque No solamente Esa salvada Que le remarcaban Ahí a los Treinta y pico De minutos Casi cuarenta Del primer tiempo Sino que Estuvo Parejo en la defensa En todo el partido Le sumo también A la figura De Di Césare Que Fue Quien más sacó También de atrás Después Colombo Se tuvo que acoplar Pero creo que Los más activos Y los Que menos fallaron Hoy Fueron García Basso Y Di Césare Pero siempre Uno se queda Con El que hace Los goles Los flashes Siempre se van Con los goles Me parece Porque es un deporte Que se define En esas situaciones A mí si me dan A elegir Casi que queda Como Como que pasa De largo Como que es algo Natural Pero a mí Si me dan a elegir Déjenme elegir Al nueve Que abre el camino Que hace lo que Los demás Por ahí Les cuesta Un poco más Por estos días Que es Anticiparse Y Y meter la pelota Con todo lo que Significa Hoy Hoy Los goles Más que Se están Pesando Y entonces Tener al goleador Del campeonato No se da Todos los días Y tener un jugador Que completa Casi toda la ficha ¿No? De lo que hace Un delantero Hoy con Total vigencia Para Adrián Maravilla Martínez Porque Hoy hace el gol Casi en la puerta Del área chica Anticipando al arquero Sabiendo de que Acosta es un arquero Salidor Y a los cinco minutos Del primer tiempo Entonces Creo que ya con ese gol Le da un poco más De tranquilidad Al equipo de costas Que iba a estar nervioso De por sí Porque se la está jugando En estas últimas instancias De ganar y esperar Entonces Bueno Si a mí me Consultan Es Elegir al nueve Que En Copa Argentina En Copa Sudamericana Y en Copa de la Liga Sigue marcando La tendencia Como dirían En el básquet ¿No? En el básquet Quizás se le dice Está con la mano caliente Acá está con el pie caliente O con la cabeza A veces Porque va A todos los frentes Maravilla A poder marcar Y también quedar ahí A veces En los títulos De los medios Como Uno de los hombres Más importantes Que hoy tiene La academia Después lo de Solari Le pone Un moño Le pone más Un decorado Que necesitaba En el segundo tiempo Digo por la factura En cuanto al gol Primero es un cambio De frente De Juanfer Para Mura Mura que lo ubica A Maravilla Y Maravilla Anticipa al arquero Y marca un poco El rumbo El segundo Quizás Era un poco más De contra Cuando Racing Ya se veía vulnerable En la mitad En la marca Entonces dice En una corrida Lo tendrá que Definir al partido Es cierto Que muchos hinchas Destacaron La velocidad Y la impronta De Salas Pero A Salas Y a Solari Incluso se le venía pidiendo Esto de ejecutar De rematar Los partidos Y finalmente Después De una gran pelota Que le da Juanfer Quintero Por arriba de la cabeza Del último defensor Entrando al área Casi a la carrera Le deja la pelota A Solari Y Solari Con buen tino Engancha para la zurda Y clava Como que cuelga La pelota Con su zurda En el ángulo derecho De Acosta Para marcar El 2 a 0 Creo que ya ahí Se termina de rematar El encuentro No solamente En el resultado Sino que también En las acciones Tenía que ganar Y ganó Muchos se quedarán Con lo vistoso Que fue El gol de Solari Muchos eligen A García Abazo Y a Di Césare Pero a mí Déjenme elegir A Maravilla Bueno Está bien Son opiniones Ganó bien Racing Al fin y al cabo Fue una Una victoria 2 por 0 Cuando parecía Que iba a ser más complicado Que fue Porque la realidad Que ese último No había arrancado bien Pero rápidamente Gran pase de Juanfer Para que convierta De gran manera Al ángulo Santi Solari Hizo un golazo ¿No? En otro partido Primero gol en Racing Lo vitó con todo Y Racing Al fin y al cabo Ganó Bien Ganó bien Ganó De buena manera Me gustó el partido Como dijiste De maravilla Bien lo de García Abazo Fundamental Para salvar Esa Esa jugada Primero los cambios Un poco reguló Costa Pasando En Bragantino También esos cambios Que por suerte No han dado mucho resultado Para el equipo Distante Bueno ganó bien Al fin y al cabo Racing fue una victoria justa Para hacer comida Por ahora hacer comida 21 puntos Hasta el quinto Racing Bueno Está Por ahora A uno de Boca El tema que bueno Obviamente se le dice Y el PINC Tiene un partido menos Que van a jugar El próximo viernes o sábado Y luego Jugarse la vida en Córdoba A ganar Y van a hacer Alguna matemática A ver si Se le da al equipo De costas Y puede clasificar Por la ventana ¿Por qué no? A los cuartos de final De la Copa de la Liga Ahora ¿Cómo se lamentan? Los partidos de Gonzarmiento Que se perdieron En Cali Increíblemente El partido con Platín Según lo decía Acá en la platea B Acá abajo de la cabina Bien digo Con el club Está bien Se perdió Pero venía relativamente bien ¿No? Es el puntero De hecho De la zona Con Boca En los papeles Puedes perder Lógicamente O con unión Allá en enero Que se perdió Para mí inesperadamente Acá en el cilindro Son los que Lo que pediste En el cilindro Pide tres partidos Acá en el Coliseo En trece partidos Bueno Es bastante Y se lamenta Y ahí está Si Horacio no clasifica Me parece que ahí está ¿Por qué no clasifica? Igualmente todavía hay esperanza Todavía hay fe Que el equipo de Costas Por la ventana Se pueda meter En la próxima fase En cuarta y final De la Copa De la Liga Buen partido En la mitad de la cancha Me parece Algo almendra Para mí no fue la fiela Pero algo almendra Salas de sacrificio ¿No? Mucha gente Lo nombró acá abajo Que no dijimos Pero la verdad Que corrí mucho Le fue al terminar Las jugadas Es verdad Le fue al terminar Las jugadas A Malizalas Pero me parece Que lo que corrió Hizo que tenga Un buen partido Maravilla Sin no las dudas Fue la fiela Por marcar rápido Por los goles Que llevan Pocos partidos En la academia Bueno Una linda tarde noche De domingo Acá en el síndrome Vimos Agarra sin Una final Bueno Esperemos Que las matemáticas Lo ayuden Le gana de grano Y pueda meterse En los cuartos En el final De la Copa de la Liga Regator Pasó el comentario final La reflexión Del viejo Aníbal Romero Y Federico Tedesco Señoras y señores Sobre las nueve De la noche en punto Antes de traer su figura Regator no lo dijo No sabe el sota No lo dijo No Me voy a quedar Con Adrián Martínez Bien En un partido Donde Racing iba Venía Se prestaban la pelota Para mí El momento que está viviendo El nueve Y que lo destrabe Como goleador Porque destraba El partido como goleador Este para mí Es un punto a favor Bien Y después Quiero destacar Porque me parece Que vamos a tener ahí Un jugador En crecimiento Y en alza A Di Césares Di Césares Creo que hay Hay algo interesante Y hoy En algún momento De incertidumbre Sostuvo defensivamente Al equipo Lo de García Basso Ya es Moneda corriente Juega bien Colombo no tuvo Un mal partido El problema De Racing hoy Creo que lo decía En algún pasaje De su comentario Mica Pasó hoy Principalmente Por la mitad De la cancha No por la defensa Cuando Racing Pasó algún que otro Sobresalto Señoras y señores Nos vamos Nos vamos Un abrazo a la gente de YouTube Que estuvo prendida De la transmisión Y hacemos a Mica También Por su gran trabajo En el canal de YouTube En la posición técnica Te contamos Un abrazo El próximo miércoles Un fuerte abrazo Aprovecho para mandar un saludo También a Nery Que está en la coordinación Para las radios Con la puesta en el aire Comentó y analizó Este Racing Lanús Fede Tedesco Y el viejo Aníbal Romero Toti Pintos Estuvo con la información De la academia El Rengo Rodrigo Díaz Contó detalles Respecto al granate Nico Coleman Fue la voz del hincha Micaela Almada En la información El análisis Y la técnica Relató este Racing 2 Adrián Martínez Y Solari